Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos a Notichet, sí señores, Notichet. Fíjate que estaba yo pensando el día de hoy, ¿de qué tienen cara mis compañeros? ¿Ella tiene cara? Ayude papo ahorita porque no me he maquillado. No, 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 pero en cuanto a que, como a que tienes cara, de qué oficio tienes cara. Ah, ¿de qué oficio? Tú tienes cara. De teibolera. No, acá. ¿No? ¿Ah, sí? No, no, no le digas nada. Pasa así la, pasa así la, no, ahí te va, ven. No me voy a enojar porque sabe que. Enfócate en mí, en mi cara, ven mi bella faz. Ay, qué voy, qué voy. Déjeme enfocar. Giselle tiene cara de una enfermera de esas bien guapas que uno está así en el doctor y tal y. Hola, ¿cómo está? Buenos días, señora iniciativa. Vengo aquí a tomarle su temperatura. ¿Cómo va con su medicinita? De las enfermeras que a todo le dice Ita. Oito. En diminutivo. En diminutivo todo. ¿Cómo está? ¿Cómo va con su medicinita? Mire, me dijo el doctor que ya está mejor de su diarreita. Diarreita. En cariñada. De esta vez, sí. Ya mejoró mucho, también, sus pulmoncitos van muy bien, todo así de esas, ay, enfermeras. Veas que uno hasta dice, ay, ¿cómo se acuerda? Mi hija está enfermera. Sí. Y ahorita le voy a dar su medicinita, tomó su agüita, ay, le voy a cambiar también su suerito. Así de esas enfermeras. De cariño, sí. Y ya se da la vuelta y se va y uno así, ay, enfermerita. No, o sea que hay enfermerita, ¿cómo me está cuidando? No es cosa mala. No va por usted. Uy, nomás que no quisiera que me atendiera si yo tuviera algún problema, por ejemplo, de las vías urinarias. ¿Por qué, señor? Porque va a llegar y va a decir, ya anda mejor de su cosita. ¡Ay, qué cosita! ¡De Gornovali! ¡Él tiene cara! A ver, Chino, venga. Venga, ve. Eres difícil, Chino, eh. Mira, 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 bien. ¿Este tiene cara de ratero? ¿De que en la noche te va a saltar ahí? ¿De ratero? ¿En la calle? Claro que sí. ¿Tiene cara de conductor de microbus? ¡No! ¡No! ¡Bajan! ¿Sabes qué me veo cara yo? Yo como de chaca de un nightclub, así. Esos que salen. De chancla, de un nightclub. De chaca, es que sale así. No, esto es cara de microbusero. De esos chilangos, microbuseros. Es chacla. ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! Tiene que lleva la cumbia y todo. Y vamos a hacer ahora de... Y que dicen, no, y no nos van a saltar. A mí no me asaltan. Yo conozco a toda la gente aquí, hijo. Así de esos vatos. Igualitos. Vásele para atrás atrás, dale espacio. Así. Cara de microbusero. Ya te vi con una gorra, a ver, crombie, de aquí, de la visera, bien así. Bien hecha taco, bien hecha taco la huella, sí. Bien hecha taco. ¿Qué es eso, don Chico? Una camisa American Eagle. Andele. American Eagle. Blanca, con la camisa, con las letras cafésis. Un pantalón así como de deslavadón. Ni roto. Y yo no estoy ni salidas. Ya te vi, hijo. Ya, ya estoy. De ahí soy. Te vi, ya te vi. No, sí, tiene cara. ¡Saí García! Ay, pobrecita. Miren. Lo voy a poner muy sencillo. Anduvo en el Zócalo a la hora que hubo la festejo de los 15 años. Ahí estuvo, ahí estuvo él, ahí estuvo él, ahí por ahí anduvo él, ahí por ahí anduvo él. De nada, de las pirámides que construyeron. Y yo. Del, del, del coronel de Kentucky, Frank Chicken. Bienvenido a esa noticia. De eso tengo cara yo. ¡Oye, notiche! Mucha risa, mucho quixi, jajaja, pero el mundo está ardiendo, señores. Ay, sí, donche. ¿Qué pasa con los talibanes? Mientras que Joe Biden dice, si sus presidentes corrieron, continuan nosotros. El talibán anuncia amnistía, invitando a las mujeres a ser parte del gobierno también. En coronavirus, don Cheto, administración Biden, aconsejan refuerzo para todos los estadounidenses. Les tengo todos los detalles. Además. Se burlaban de él, pero ya inició su programa de vacunación transfronterizo del gobernador Samuel García. Nuevo León. Bien. A vacunarse, le cuento los detalles. Bien, por Samuel García. Sammy bebé, Sammy bebé anda con el doño. Beso por él y su esposo. No, 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 no. Este, si lo está haciendo el amigo, está bien, ¿eh? Posfo, posfo. Está bien. O sea, ¿qué tiene que...? A quién no le gusta que le cae en la boca de esa manera. Con cosas positivas o en alto. Sí, claro. Ya. En los deportes, Agapito Padilla y en los espectáculos, bien mala de la... Bien mala de la... ¿Cómo se llama? De la... Cabeza. De la cabeza, ¿eh? No, bien mala de la migraña, pero aquí está él, al pie del micrófono, como siempre. Muerta por dentro, pero de pie como Edecán del Coscodón, Chetón. Eso. Oye, en los espectáculos, en edificio que explotó en Ciudad de México vivía actriz protagónica. Además, Laura Zapata remete contra Laura Bozzo, Britney Spears posa desnuda y luego no quieren que piensen que le falta un cuarto pal dólar y actualización de la salud de Vicente Fernández. Por supuesto, la tenemos aquí. Esto. 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 ¡Ay! Es Notichet. Comenzamos. No te ves muy mala del dolor de cabeza, ¿sabes ahí? Señor. A ver. Aquí lo más importante es el profesionalismo. Amaneciste y con dolor de cabeza. Mire, amanecí. Amanecí con ganas de no venir a trabajar. No podían abrir los ojos del dolor de cabeza. Pero para mí lo más importante es usted y la gente, el público. Pero... Agradezco mucho. Andaba toda vomitada a mi amigo. Sabemos que a él le duele la cabeza. Y... Y todo lo demás. Y que aún así, aquí está. Porque a él le duele la cabeza. Vamos a empezar con la noticia el día de hoy. No entendí su lógica, señor. No entendí su frase. O sea, que a ti te duele la cabeza. Pero aún así estás aquí. Te duele la... Nomás la cabeza te duele. No lo demás, no. No lo demás, no. ¿Usted sabe lo que es la migraña, señor? Sí, sí, sí. Bueno, es un dolor de cabeza. Imagínese de qué tamaño se siente el dolor de la cabeza que me hace vomitar del dolor. ¿No estarás en barandales, mana? No estarás tú, no vayas a ser. ¿Chino, neta? Les hemos dicho que sin gorrito no hay fiesta. Sin gorrito no hay fiesta. Se golpea en la cabecera. Por eso a mí quiero... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chipotis que entras ahí! ¡Ey, no estén de payasos, vale! No estén de payasos. Lo que pasa es que como Chino estaba ahí, pues él se dio cuenta. ¿Un almohadito o algo? Ya no han sido su unicornio, porque entran los chipototis. Señores, ya no estén de payasos. ¡Usted, viejo! Yo me... ¿Ponportis en eso? ¿Lo hicieron serio? ¿Qué pasa? El talibán anuncia amnistía. Invitó a las mujeres al gobierno. Declaró el día de hoy una amnistía en todo Afganistán. También invitó a las mujeres a unirse a su gobierno tratando de calmar los nervios. Y ahí, pues ahora sí que tanta tensión ahí en Kabul, la capital. Después del caos que se vivió en el aeropuerto, donde la gente, pues se abalanzó al avión, el avión es en movimiento, tú. Ahí sí estuvo feo, don Che. Querían, si le prepara el avión para escapar de ahí del país. Y obviamente las mujeres que han subido en algunas que tienen acceso a internet, de que para ellas ya el mundo terminó por la llegada o el regreso de los talibanes. En las declaraciones este, en Amulá Samangani, miembro de la Comisión Cultural de los Talibanes, lanzó estas declaraciones diciendo, bueno, se les va a invitar a las mujeres también a ser parte del gobierno. El Emirato Islámico no quiere que las mujeres sean víctimas, dijo Samangani, utilizando la denominación insurgente para Afganistán. Deben estar a la estructura del gobierno de acuerdo con la sharia, que es lo que viene siendo la denominación de los insurgentes, ellos se llaman así. La estructura del gobierno no está todavía clara, pero con base a la experiencia debería haber un liderazgo totalmente islámico y todas las partes deberían sumarse. Mucha crítica al gobierno estadounidense diciendo, eh, pues por qué se retiraron, pues. Ahí tenían ya 20 años y de repente, miren, nomás se fueron, llegaron estos vatos y qué onda, de qué sirvió tanto. Pero pues, Joe Biden también habló sobre eso y dijo, los líderes políticos de Afganistán se rindieron, su ejército colapsó, nosotros qué. O sea, en pocas palabras, dijo, si los líderes de allí salieron chicoteados como como raten quemazón, ¿nosotros por qué vamos a estar allí? Claro. Yo es lo que también dije, esto está chido. O sea, a ver, estamos aquí por ayudarte y tú corres, no es ni mi guerra, no es mi país. Yo creo que sea, el presidente de Estados Unidos dio este esperado mensaje sobre la situación que duró, pues, poquito, un poquito más de 15 minutos. Joe Biden intentó explicar el papel de su ejército en esta problemática. Habló también de la decisión de retirar a las tropas de manera veloz, de terminar una guerra de más de 20 años y de las consecuencias que tuvo este abandono, por decir de alguna manera, abandono en lo que sucedió en Afganistán. Bueno, heredé un trato del presidente y tronco de los talibanes, explicó Joe Biden. La decisión que tuve que tomar estaba entre seguir con el trato o regresar a luchar contra ellos. No hubiéramos visto un alto al fuego o alguna clase de amnistía, solo habría una realidad. O retiramos a las fuerzas o escalábamos el conflicto. O sacaba a su gente de ahí, o le entraban de bien a bien a otra vez a los madrazos. Enviando más soldados, dijo él, miles de soldados más, a comenzar una tercera década de guerra. Porque ya fueron dos décadas, 20 años. Y él dijo que ya no iba a pasar esa guerra a alguien más, a otro presidente. Estados Unidos seguirá monitoreando la región para prevenir un ataque en su territorio. Me mantengo firme en mi decisión. Aunque esto se desarrolló más rápido de lo que esperábamos, diciendo que van a tener un ojo ahí. Pero para ellos estar vigilando su soberanía. No para la soberanía de la afgana. Para la de ellos. Que de ahí no salga alguna cosa terrorista que llegue aquí a Estados Unidos. Como quiera que sea, los líderes de ahí se rindieron. En un momento del mensaje señaló que la misión en Afganistán de Estados Unidos nunca trató de crear una nación próspera. O de sentar los precedentes de una democracia. Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y su ejército colapsó. Diciendo, hey, si la situación está como está, no es por nosotros, es por ellos. ¿Por ustedes? No. ¿Quién sabe que son cosas difíciles? Si no, 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 los dos bandos tienen cosas muy, que dices tú, oye, pues, ¿cómo refutas una cosa de esta manera? ¿Qué tienen en verdad? Por ejemplo, por ejemplo, que yo digo, pues, a mucha gente no le gusta que Estados Unidos sea el policía del mundo. Entonces dice, ¿qué anda haciendo allá? ¿Qué anda haciendo allá? Y de repente se salen de ahí, ¿para qué se salieron? ¿Para qué se salieron? Pues, ok. Y luego otra gente puede decir, bueno, las revoluciones ahí se han hecho. Bueno, cuando hay un régimen que no le gusta, el pueblo se une y hace un contragolpe a esa cosa política que no están de acuerdo. Ahora, ¿los afganos estarán dispuestos, los que no creen en el talibán o los que no quieren el régimen talibán, a unirse en revolución? No sé. Están chinos. Adelante, Gisela. Y además también, ¿por qué no más Estados Unidos? ¿Por qué no se unen más lugares? Pues, sí, habían. Ahí estaba, fue China, creo Rusia, pero ellos se quedaron, ellos no. Esos dos países se quedaron. Pues, bueno, vamos ahora en cosas del coronavirus. Los principales funcionarios de salud de la administración de Papi Biden están de acuerdo en que la mayoría de los estadounidenses deben recibir vacunas de refuerzo de coronavirus ocho meses después de estar completamente vacunados. Esto es lo que acaban de anunciar. El plan que aún se está desarrollando implicaría la aplicación de esta tercera dosis de inyección a partir de a mediados o finales de este septiembre. Esto agregó la fuente que anunció esto. En estos momentos está a la espera de la autorización de la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, o sea, la FDA. Pfizer y BioNTech dijeron el día de ayer que han presentado datos iniciales a la FDA de sus vacunas para respaldar el uso de dosis de refuerzo para sus vacunas, don Cheto. Pero bueno, ya anunciaron que oficialmente sí vamos a necesitar una tercera dosis. Todos o los de Pfizer? Ahorita Pfizer y BioNTech. Pero ya lo presentaron a la FDA, se está analizando y sería en septiembre. Primeras, primeras. Yo me puse moderna, pero si hay chance. Es que estoy con un vato muy moderno. Pero si hay chance de la tercera, quizás Pfizer y no hay bronca, yo sí me pongo la tercera. Yo sí, yo. Primeras, hey, Pfizerones. Miren, aquí hay brazos para que se atasquen, güeyes. Póngame unas dos más, por si las burras. Por otra variante, por otra variante que venga, era... Era nomás el de Rambo. Aquí está el nomás. Cuidado, cuidado. Porque no estando bien musculosos, se puede quebrar la jeringa. Así que... ¡Ay! Por mucho cuidado, Pfizerones, por hearing. Aquí hay brazos para que se atasquen, güeyes. Usted aprieta cuando le... No, yo me dejé llevar. Era una soldadita la que me... Ja, ja, ja. Aquí está brazos, dije, aquí vas de digitalizar for you to atasquen, Mike. Para que te atasquen, dije, que brazos para que te atasquen. Y me dijo, ¿qué tiene ahí en el brazo? Era la vacuna de México. Ah, la clásica. Y le dije, oh, hay gachas en el mundo. Y se emocionó, le dije. No, anduve yo hasta en la guerra. Anduve en la guerra, le dije, sí, anduve en la guerra. Es la vacuna de México. Y los talibanes. Anduve contra el régimen. ¿Cómo no, viejona? Le dije yo. No ve los músculos. Eguazóvedera, Eguazóvedera. Fighting for you guys. Keep it to me. Le dije, no, se la creyó que era balazo. Sabiendo que era la vacuna de México. ¡Vámonos, chino! Hace unos días, cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que estaba en pláticas con Estados Unidos para un proyecto de que la gente o los regios se fueran a vacunar a Estados Unidos. Todos se burlaban de él. Le decían que estaba loco, que era un güey, bla, 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 bla. Pues este proyecto ya está siendo realidad. A partir de mañana, dijo el gobe, inicia la fase piloto de vacunación de los regios a Laredo, Texas. Esto ya es una realidad. Vamos a probarlo con 500 dosis. Dicen que en Laredo se les están echando a perder las vacunas. Entonces, en este trato con Nuevo León les dijo, vamos a hacer lo posible para que vengan, se vacunen y regresen a Nuevo León. Ahorita la bronca es de que estos dos días va a ser como un programa piloto, porque quieren ver que no haya desorden, que no haya fuga de regios hacia Estados Unidos, de que voy a vacunarme y allá me quedo. Entonces, ahorita va a ser programa piloto por dos días. Si todo sale bien, a partir del 23 de agosto comienza, comenzaría todo esto. Fíjese, ya hay casi 40 mil registrados, señor, para que se quieran ir a Laredo a ponerse la vacuna. Así como drive-thru, ¿no? Entra y... Es lo que van a hacer. En un camión van a pasar hasta Laredo, va a haber una camionetita obvio, donde se bajan, te inyectan, te ponen tu vacuna y de regreso, y de regreso. Entonces, los siguientes dos días empieza el programa piloto. Y si todo sale bien, no hay fuga de regios, no hay desorden, comenzamos. No, pues, ¿qué onda y te fugas tú? Si va a ser así nomás una área donde es entrada y salida. Yo también digo tanto, güey. Ay, no, pues un drive-thruzazo. ¿Ah, sí? Sí, como aquí cuando empezaron a vacunar, que fue... Así era, ¿no? Ahí era un drive-thruz. En Florida, cuando empezaron, así. No te bajabas ni del carro. Del carro va. Vámonos. Vámonos. Pues la única aquí es que van muchos en camión, sí tienen que bajarse, ¿no? Bueno. Pues sí, pero de uno por uno, en fila. Pero bien por el gobernador. Y aplaudiendo. Oiga, en México hacen show y todo el rollo ahí en los centros de vacunación, ¿eh? Van hasta disfrazados y luego los ponen a bailar. Y yo dije, ¿por qué no hicimos así tanto relajes con relajes con nosotros? No, aquí parece que entrabas a un lugar así bien... Tétrico, ¿verdad? Te daban miedo. No, yo me vacuné, había puro soldado. ¿A poco sí? Tocó a mí, era puro soldado, había. Puro soldado dando la vacuna. No, pues sí te daba así como... Como mi edición. Esta película así, como una película de que nos van a invadir los ovnis o algo así. Se daba así, una sensación, viendo puros soldados y todo el mundo y ¡ay! Sí, cohibía, ¿no? Ya les conté que les enseñé mi... Sí, que le dijo que era un balazo, porque anduvo en la guerra, que saben cuánto. Oiga. Le fue con la morra allí. Ahorita que le veo el brazo, sí está brazo. Sí, pues, pú, alonja, güey, le muevo. Ah, mira, cómpele, repapalotea. Cómpele, repapalotea abajo, mira. ¡Re gelatina! No, mira, repapalotea el brazo, parezco un señora de esa quesadillera y oira. ¡Quesadillera! Estamos al aire con Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. ¡Tito Padilla de Sportis, hijo! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre, Don Cheto, la gran diferencia de las ligas europeas a la liga mexicana. ¿Por qué lo digo, Don Cheto? Santi Muñoz, jugador de Santos, 19 años, está a nada de llegar a la Premier League, al Newcastle, para ser exactos. Pero tiene únicamente 12 puntos de 15 que la liga requiere para poder ser candidato a una visa de trabajo, o sea, a ejercer un empleo en la Premier League. ¿Cuáles son los puntos? Bueno, pues algunos de los puntos que debe de ver es, ¿dónde juega la liga? Bueno, le dan tres puntos por la Liga MX, le dan otros cuatro puntos por debutar el año pasado, le dan otros seis puntos por disputar una final, la de Santos contra Cruz Azul el año pasado. Y así definitivamente como van poniendo a cada jugador para poder ser potencialmente trabajador, lo pongo así porque es una vez trabajo, en la Liga de Inglaterra. La Premier League, al igual que la de España, al igual que la de Italia, al igual que la de Alemania. Gran diferencia, y lo digo así, únicamente le faltan a Santi, le faltan tres puntos, tiene 12 de 15 posibles. Lo están trabajando porque no le cuenta el Mundial de la Sub-17 que jugó en el 2019. Así es de que, fíjese la gran diferencia, don Cheto, de cómo las ligas grandes, por eso tienen los jugadores que tienen, y no la de México, que trae a puros petardos. Qué mal, don Cheto, de Alemania del Sur. ¿Qué le parece? Sí, claro, ya te la vas de alguna manera mereciendo. Vea ti que estaban comparando a Santiago Muñoz con la película de gol, porque se llamaba Santiago Muñoz. Y también llegó al Newcastle, el mexicano, ¿se acuerda? Exacto. Ok, sí, la película de gol, con uno, el bar se llamaba Santiago Muñoz y jugaba aquí en Los Ángeles. Y de aquí se fue al Newcastle, y aquel se llama Santiago Muñoz, y del Santos probablemente se vaya al Newcastle. Así está Tito Padilla. Oye, ¿qué te iba a decir? 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 Ah, que está sonando mucho dos cosas sobre Cristiano Ronaldo. La primera, que Ancelotti está convenciendo al club de que lo repartee. Pero la otra es, que esto ya es cierto, el representante de Cristiano Ronaldo, que también me representa a mí, fue a hablar ya con la directiva del Manchester City. ¿Cómo que el representante de Cristiano es su representante? ¿Usted? Claro. Pero usted no es soccer player. ¿Cómo en quién lo representa? Para más soccer, fue a playa, so ya. Ok, sí. Y luego Tito Padilla, ¿cómo ves, hijo? Don Cheto, pues estaba sonando. Yo puse ayer una noticia por la cual, no únicamente yo lo pongo más por poder, simplemente que el presidente, el catarino, el de los petrodólares, dice que sí aceptó la oferta de 150 millones de euros por Kylian Mbappé. Va para el Real Madrid. Esto aumentaría el potencial para poder, dice él, tener el dream team soñado de todos los tiempos y traer a Cristiano Ronaldo al PSG. Está muy difícil, sí. Es lo que estaban diciendo, ¿verdad? Imagínate. Sí. Sí, decía. Pero no, no creo, no creo. Sí, está muy difícil, la verdad. Pero yo le veo más punto a lo que dijo Don Cheto. Mi respuesta es porque sería el hombre gol del Manchester City, Don Cheto, Cristiano Ronaldo. Yo le veo más lógica a lo que usted está diciendo. ¿Usted qué opina? Cristiano Ronaldo y Messi en el París. No, pues ya sería juego de FIFA. Ahora, pero tengan en cuenta que se iría Mbappé. Sí, sí, por lo mismo, porque ya se iría al Real Madrid. Exactamente. Pero imagínese a Neymar, a CR7 y a Messi, ahí en el tridente del PSG, Don Cheto. No, no, ya sería el acabote. O ya sería de ensueño, ¿verdad? De ensueño. Faltaría yo allí de enganche y para estar moviendo el juego. El deporter. Vámonos, Riquelme. Ábrese, ábrese, ábrese. Ábrese, ábrese, ábrese. Fue un puro paso preciso. El Riquelme, me dicen. El Riquelme. El Riquelme del Encinal. Es el cerrado de la Sauceda. El Riquelme del Encinal, que me apadiga. Me dicen a mí. ¿Qué más, hijo? Vamos a ver el tema y nos vemos acá a nuestro fútbol ya, al fútbol de Alcurnia. Vamos a ver nuestro fútbol, a la realidad. Traen muy mal a la América. Le están dando con todo. Debemos recordar, dice el chino, que por ahí el señor Leo Suárez está mal. Ya no va a jugar por buen tiempo. Y están mirando la forma de volver a poner a Renato Ibarra. Sí, a Renato Ibarra que querían cajear por Jorgen Damm. Y le están dando con chiste a la América por todos lados. Que si no viste, que si no esto, que si es un golpe a mujeres. Bueno, y que lo vas a poner a jugar. Eso es lo que le están dando con. Pero todos los rotativos y los programas de fútbol o de deportes, le dan con todo a esto por traer a Renato Ibarra. ¿Qué le parece, don Chico? Sí, hombre, especialmente y Faitlinson le está tirando muy gacho allí. Pero es que tienes que verlo. Aquí la bronca es de que como jugador, si no tienes quién y él es el único, pues aquí estás hablando de tu carrera como futbolista. Si a lo mejor como persona vale madre en su casa, pues no tiene que ver con su... Es ahí la gran disyuntiva. Que si uno tiene que juzgar las acciones de alguien personales con su trabajo. Con su trabajo. Con su trabajo. Pero cómo no, don Chico. A lo largo, es que a lo largo de la historia ha habido esa situación, hija. Muchísimas. Desde con filósofos y con grandes artistas. ¿Me explico? Pero como persona. Mira, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llamaba el negrito este y el morenito este que dormían las morras y violaba este? ¿Arkelly? No, Arkelly. El viejito este y el morenito este. Ah, este, el del dos ECCAMS. Sí, 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 señora. Ay, cómo se llama. ¿Tú sabes todo lo que hizo Bill Cosby? Bill Cosby. ¿Sabes todo lo que hizo Bill Cosby por la televisión? Y por su gente, ¿a cuántos morros mandó al colegio con las becas que él daba de su bolsa? ¿Sabes todo lo que cambió la televisión? La televisión cambió después de Bill Cosby para que el afroamericano tuviera otra imagen en él. ¿Se hubiera puertas abiertas? Me explico. Obviamente, el camarada. ¿Como persona? Pues como persona y en su vida privada, pues dormía morras y eso no está bien. De ninguna manera. Pero es ahí la gran disyuntiva. Yo no estoy diciendo que hay que... Ahorita yo ni siquiera sé qué contestarte a esto. Tendría que meditarlo mucho tiempo. Pero es una gran pregunta. Pero es que eso lo puedes adjudicar como que, ah, sí, pues se tiene talento, pero es una escoria de persona en la vida real, don Cheto. Porque te estás tratando de hacer algo bueno. Por ejemplo, en lo de Bill Cosby está tratando de hacer algo bueno para taparle el ojo macho del ojo. Bueno, ahí ya nos estaríamos metiendo en otro tema que tendría que ver ya con la psicología de si en realidad estás haciendo cosas aparentemente buenas, como dices tú, para taparlas, para sentir mejor. O es al revés. O es a través. Tú ya traebas esas cosas desde siempre. Y a través de tus posibilidades que tenías en el sentido de decir, ok, pues ya soy una persona conocida, con dinero y chalalá, chalalá. Y el puesto que tengo, la posición que tengo aquí me da estas cosas de desarrollar. Esta onda fea que ya traeba yo desde antes, la haces hasta que pase ahí. Porque si no hubiera sido Bill Cosby, ya traía eso desde antes de ser famoso. Este, si ya lo traía él en su mente. Y si nunca hubiera sido famoso en tele, probablemente no iba a andar a Dormiendo Morras porque no iba a estar en el oramiento donde iba a tener acceso a andar Dormiendo Morras. O sea, si es una cosa más difícil de lo que uno cree, si le piensas así. Tito Padilla, lo que no es nada difícil es que nos digas tus redes sociales, hijo. Síganme en el video de ustedes, Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en el espacio. Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter. O con la información deportiva. Yo me voy, me borro, me suena, me desapareció. ¿Quién dijo? Al regresar, señor, en el edificio que explotó en la Ciudad de México vivía actriz protagónica. Además, Laura Zapata remete contra Laura Bozzo. Britney Spears se desnuda y luego no quieren pensar que le falta un cuanto para dólar. Y actualización de la salud de Vicente Fernández, se lo cuento al regresar. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Le duele la cabeza! Lo demás, no. Saif García Solís, ¿cómo estamos, hijo? Señor, la verdad no andamos muy al millón. Ya no voy a gritar porque con el dolor de cabeza. ¿No será cruda? A ver, sopla a mí. No, señor, no lo puedo soplar. No, no. Ahorita no, no, no se puede. Deja ponerme la mascarilla. Yo la traigo. No, si fuera cruda ya te debería haber golido porque el crudo huele a crudo. No, señor, yo no pongo los días que voy a trabajar, no. Yo en fin de semana, ahí sí lo que me ponga, pero... Bueno, no, 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 no lo que me ponga. Pero... Oye, pero cuando tú te emborrachas, ¿a qué hora te entra la cruda? Pues al día siguiente. ¿Le digo? Al día siguiente. Pues va a sumar regularmente, ¿no? Sí. No, no me da mucho la cruda más que si mezclo alcohol. Y, pero, bueno, en este momento, hace mucho tiempo, por lo general la migraña no me da más de dos veces al año, Don Cheto. Es una situación que da muy fuerte y a veces me da hasta por tres o cuatro días. Sí, no, no, libre. Este, y... Ya, ya, nada del interés de tu vida a los espectáculos. Pues esto me empezó preguntando, ¿qué es el perrosico? A ver. Acaba el tiempo. Entonces, sí, es algo que no se lo desea a nadie, Don Cheto. No, porque es muy feo. Se siente muy feo, se siente muy, muy feo. Oiga, vamos a comenzar con la explosión que hubo en el edificio en la Ciudad de México, al menos 22 heridos en la delegación Coyoacán, Don Cheto. Es una noticia de las más importantes en México el día de hoy, justamente por que fue un edificio de los más fresones en Avenida Acacias, allá en la Ciudad de México, y de repente explotó. Todas las ventanas están... De hecho, hay videos que se dieron virales el día de ayer, Don Cheto, donde se ve el edificio que se está derrumbando. Lo que pasó fue una acumulación de gas, Don Cheto, que hubo en un departamento en el 207, y ahí fue donde estalló. La cuestión, ¿por qué lo relaciono con espectáculos, Don Cheto? Porque la actriz Fátima Molina, que se acuerda de esta actriz que protagonizó apenas una telenovela en Univision, que también estaba en la serie esta famosa... ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? ¿Cómo? ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? Sí. Por supuesto, en Diablero. ¡Oh, ya sale en Diablero! ¡Oh, ya sé quién es! ¡Qué guapa muchacha ella! Tiene un lunarcito aquí abajo de loja. ¡Uy, amiga mía, Don Cheto, estuvo en la academia también! Dile que tiene un fans aquí. ¿Sí? Ah, ya no va a regañar. ¡Háblale de mí! ¡Usted está casado! La verdad es que yo le platicé con ella ayer y inclusive me dijo, si quieres, voy con ustedes, lo que pasa es que hoy tenemos tanto invitado que ya no le quise invitar más, pero... ¡Háblale de mí! ¿Para qué quiere que le diga a usted? Tengo un amigo muy guapo, muy joven. ¡Jobben! Afina tu signo del Zodiaco y con su futuro ya resuelto. Nunca bebe y odia el tabaco. Ella tiene novio, anda con Erick Sandoval. ¿Se acuerda de Raúl Sandoval? Sí. Ah, pues su hermano anda con ella. Entonces, pero bueno, guapísima Fátima Molina, muy talentosa, por cierto, y ella vivía en este edificio. Subió unas imágenes, Don Cheto. Vaya a su Instagram para que lo vea a Fátima Molina ahí. Donde se ve el edificio, está prácticamente derrumbado por el interior y en todas las ventanas del exterior. Se acumulan los gases, ahí va. No vaya a ser que un día salga volando de tanto pedo que me he hecho en el cuarto. ¡Ay, señor! Muchas veces y vas en México cuando te venden, cuando te venden departamentos que parecen muy fresones y que por dentro están con todas las tuberías medio piteronas y que todo parece fake. O sea, por afuera se ve más ovenillos, pero por dentro está todo de la fregada, como el chino. ¿Por qué no vaya bien que cae? 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 Habla de tu propio departamento. Que esté muy bonito, estúpido. Por dentro está todo madreado. ¡Oh! No, está muy bonito por todos lados. Se te tocó la cañería. Bueno, pues es que por todo lo que tú y yo aventamos por ahí, bebé. ¡Háblale de mí! ¡Ah, sí, eh! ¡Háblale de usted! Está casado ya usted, siente a ese señor. ¿Eh? Nomás le recuerdo. ¡Carmela! ¡Háblale de mí! Bueno, ojalá que este edificio, Don Cheto, no sea uno de los más casos. ¿Qué es eso? ¡Háblale de mí! ¡Ay, Don Cheto! ¿Qué quiere que le diga? Bueno, que no sea un caso más de corrupción, Don Cheto. Porque la verdad sucede mucho en México y a veces este tipo de cosas hace que los edificios luego sucedan en casos como este. Muy mal, definitivamente muy mal. Por otro lado, quiero platicarle de Laura Zapata, quien arremetió en sus redes sociales contra Laura Bozzo. ¿Qué pasó? Obviamente está hablando, Don Cheto, de que espera que ya la detengan, que ya de una vez por todas pague todo lo que debe, más de 13 millones de pesos en impuestos. Y dice, la señora hizo lo que quiso en su natal Perú. Nosotros la trajimos acá como estrella, le pagamos un dineral en todas las televisoras. Y todavía viene... Le dijo que sin talento, aparte, dijo. Todavía viene a hablar, a hacernos mal como mexicanos porque no paga impuestos en un país que no es el suyo. Y todavía le dijo sin talento y le dijo un montón de cosas. Obviamente Laura Zapata ya ve que cuando quiere pelear, pelea a gusto, ¿no? Oye, ¿sí por qué la trae contra ella? Pues es que dice, dice, qué miedo la peruana que vino a México a hacerse millonaria y Televisa le abrió sus puertas y le dio lo que no le da a los mexicanos. ¿El SAT ya la encontraron o ya se les fugó? Dice, una persona que tiene efisema pulmonar anda con un tanjecito de oxígeno diario y ya lo vi, bueno, dice, ya lo vi hacer un poco un programa de Televisa. Obviamente se refiere a Laura. Por todos lados, Laura Bozo está peleando con Laura Bozo, la señora Laura Zapata. La guerra de las Lauras. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? La guerra de las Lauras. Ahora, ¿no viste qué te dijo? Si Esther Gordillo pisó el, el como, el fresco bote, también esto tiene que pisarlo. O sea, le está dando con todo. No, ¿por qué no pagan si ganan bien? Por eso vale. Entre más dinero, entre más tienes más querer. No voy a justificar, pero la mayoría de los famosos no tienen tiempo para, para dedicarse a sus finanzas y todas contratan contadores. Y a veces los contadores les dicen que con trucuñuelas o con, o con cosas chuecas van a poder evadir impuestos. Y ahorita que llegó el gobierno del señor Andrés Manuel, pues mucha gente que antes hacía tranzas, por ejemplo, con el SAT o con Hacienda, no los están pudiendo hacer. Siempre hablamos de las cosas, o por lo menos en mi caso hablo de las cosas negativas del gobierno actual. Una de las cosas del gobierno de Andrés Manuel es que mucha gente que tenía el cuello blanco en cuestiones de impuestos ahorita ha tenido que ponerse al corriente. Qué bueno. Entonces, bueno, pues la señora Laura Bosso tiene que pagar sus impuestos. ¿Le hablo de usted también? ¡No vaya! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Háblale! ¡Háblale, Laura Bosso! Ahí está. Esa sí es más o menos de su camada. ¿De qué, Laura Bosso? Sí. ¿En mi rancho eso de... Escalazo me voy. Sí, aquí es háblale de mí. Háblale de mí. Bueno, le voy a hablar de usted a Laura Bosso a ver si... ¡Háblale! Por otro lado, ya vio el video de Britney Spears que subió el día de ayer donde se ve que están atapándose nada más las... Ahí las boobies. Las boobies de frente y detrás con un calzoncito blanco. Se hicieron virar estas imágenes y obviamente mucha gente pone en tela de juicio el hecho de que Britney Spears esté capacitada no solamente para manejar su carrera sino su vida, Don Cheto. Obviamente mucha gente quiere Free Britney. Yo soy uno de ellos que creo que ella debe de tener voz y voto en el hecho de poder decidir qué quiere hacer en general de su vida porque para eso ha trabajado. Ay, Britney. Ni cómo ayudarte, Mika. Ni cómo ayudarte, hija. Y andas ahí con tus Britney Spears. Y tiene como dos millones de likes. Sí, señor. Y la viejona posible. Ah, pero yo también soy de la idea de que tiene la lana para contratar a alguien que le... Maquillista, ¿no? Que un maquillista. Siempre parece como que la acaban de desgreñar con esos pelos. Y luego parece que siempre trae el rímel corrido. Como que se pone una rayita abajo y siempre la trae así como que acaba de llorar. Oye, se ve aquí como que a lo mejor ella siente bien libre y por eso dijo ahora sí, ya va. Pero también, pobrecita. Pero ya lleva tiempo sintiéndose libre ahí con las... Ya está el cuerpo, se le ve todo tan boito. No, se le ve bien el cuerpo. No, y luego puso una... Una reperiqueta. Una reperiqueta, güey, como de 16 páginas. No, yo no la voy a leer. Yo no voy a darle un like. No, es mi teléfono. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al Aire. Oiga, familia, buenos días, una hora más del programa. Saludos a la gente y luego en Guanajuato. ¿Cómo andamos, chavalos? Los extrañamos mucho, don Chelo. Nomás te de que digan si quieren que se va Cristiano Ronaldo a las Pazas Verdes, díganme. Pa' mandarlo pa' la fiera y yo soy amigo de él. ¿Usted no podrá más? ¿A Cristiano? Le digo, Cristiano, jábala a ti pa' león. Pero que jale ese pa' león, dije. Sí, nomás digan. A una llamada están ustedes, nomás de que yo les diga. Oiga, me dice que hoy no tenemos teléfonos, pero no es problema técnico, es problema de la compañía de teléfonos, ¿verdad? Entonces, todo va a ser a través de las redes sociales. Cualquier pregunta para la abogada Nancy Guarderas, que por cierto, ya está aquí, es a través de las redes sociales. Me puede usted mandar a mí, pero ahorita digo el mío, o puede mandarle aquí al joven Murrieta aquí, que es el chino. El chino al aire. El chino al aire. A la señorita... Bravo Giselle. Bravo Giselle. Incluso a Zahid, que ahorita le doy la cabeza, pero sí está checando ahí su Instagram. Zahid la dolorida. Si sois ahí, me doy la cabeza nomás, lo demás no. Y a Don Cheto Alagri, cualquier pregunta para la abogada Nancy Guarderas, aquí la voy a estar yo. Ahorita es cuando. Leyendo con mucho cariño. Y ahora sí, sin más ni más, y hablando de el rey de Roma, la primera que se asoma, la abogada Nancy Guarderas, esta mañana con nosotros. Abogada, ¿cómo está? ¿Qué tal, Don Cheto? Estoy muy, muy bien lista para contestar esas preguntas y lista. Pasar unos momentos con usted. Abogada. Como no hay llamadas, frase. Sí, frase. Dijo que en unos momentos... Oiga, pero también hay que, tenemos WhatsApp, el WhatsApp de Don Cheto. Claro, ¿cuál es? Si tiene un mensaje, manda un mensaje al WhatsApp, de preferencia de audio, al 818 o escrito 818-468-6607, despacito, 818-468-6607. WhatsApp de Don Cheto para que mande su pregunta en migración. Abogada, vamos a empezar con usted porque seguro tiene algo que platicarnos antes de los mensajes. Claro que sí, dos puntos breves, ya salió el buletín de visas para septiembre para las personas que tienen peticiones familiares y están esperando su fecha de prioridad para poder arreglar su residencia, ya salió. Cualquier duda, con mucho gusto nos pueden llamar y les vamos a decir si ya está vigente, si ya están listos para someter su aplicación de residencia. La otra noticia tiene que ver con los soñadores y es buena noticia. Ajá, ayer la administración publicó, pero no tenemos los detalles, lo sometió al registro federal. Este registro federal lo he mencionado varias veces, ese es el modo donde una administración puede cambiar reglas y aquí sometieron bajo el título preservar y fortalecer la acción de ferida para los llegados en la niña, que es DACA, ¿ok? Los detalles hasta cuando salga en el registro ya está publicado, vamos a tener más detalles, pero es un modo de reabrir el programa para todos los que se quedaron fuera por la decisión del juez de Texas, ¿verdad? congeló todas las nuevas aplicaciones, siguen los que ya tenían renovando y pueden seguir aplicando para lo que se llama Advanced Pro, pero los que inicialmente aplicaron por primera vez, todo eso está congelado, entonces ahorita creo que vamos a ver las reglas de nuevo, pero ahora bien hecha por medio del registro federal y obviamente ojalá ya tengo más detalles el jueves cuando regrese. Bien, abogada, empezamos. Guillermo Mata de pregunta, don Cheto, llevan dos veces que me cancelan mi cita, mi hijo me está arreglando porque está en el Air Force, ¿a qué se deberá que llevan dos veces que me la cancelan? ¿Será por el COVID? Sí, sí, esa es la razón, las realidades que están atrasados o el oficial que le tocó su caso tal vez está enfermo también, hay muchas cosas, es regular ver que están posponiendo, ¿verdad? y reestableciendo las citas, no se preocupe. Ok, a ver, dice, abogada, dice, yo metí, bueno, mis papeles estoy en proceso de la visa U desde agosto del 2017, tengo el papel del recibo, pero cada vez que me meto a la página de internet de migración dice que no existe el caso y es que me ayudó una notaria de migración que me recomendaron por lo económico, ya le pregunté a esta persona que me ayudó y dice que eso es normal que la mayoría de la gente no le da respuesta a la página de internet, ¿esto es cierto? ¿qué puedo hacer? Sí y no, para los de visa U y el programa de VAWA todo es confidencial, entonces el sitio de migración nunca te va a dar el estatus de esa aplicación, entonces es cierto en este sentido, las otras aplicaciones donde no hay, no tienen que ser confidencial, siempre sale el estatus ahí, aquí las razones que a veces hay abusadores, las personas que cometieron el delito para mantener todo confidencial, por eso no lo ponen ahí, entonces sí es normal y para que sepan, ya recibimos permisos de trabajo de buena fe para los que tienen aplicación de la visa U pendiente, ya están procesando septiembre 2016, entonces todavía le falta un poco más, pero al mismo tiempo les voy a decir, por favor, no hagan sus trámites migratorios con notarios, ¿verdad? también y entendemos que hay una parte porque yo tengo pues con asuntos personales que también los traté en su momento con notarios y no me funcionaron, pero entiendo que es porque a veces dice no, pues que está más barato pero es un abogado de migración o sea, con el puro sentido como nos dice que ahí no es, ¿verdad? que ahí no es, pero pero es cierto, lo barato sale caro como dice el chino y al final y al final gastan más porque después tenemos que corregir los errores y lo vemos muchas veces semanalmente vemos en las consultas esa situación donde hay errores y les digo que todo lo que tiene la visa un pendiente y quieren recibir ese permiso de trabajo que ahorita están otorgando adelantado y lo hicieron con un notario por favor logren copia de esa aplicación consulten con un abogado para revisarlo para ver si algo falta porque todavía hay tiempo para muchos suplementar esa aplicación con inmigración para que cuando lleguen a su caso pueden otorgar ese permiso de trabajo mucho cuidado pero entiendo una y una te toca Giselle gracias don Cheto Javier del Toro pregunta abogada dice en el 95 mi papá me metió la aplicación con la familia pero pasé de mayor de edad y en el 2003 mi esposa me aplicó pero como no salí hice otra aplicación y de nuevo no volví a salir será posible que pueda meter una nueva aplicación por mi esposa y qué probabilidades tendría para poder arreglar por medio de ella pues sí obviamente necesitamos más información para confirmar que no tienen violaciones migratorias no hay ningún problema en someter otra petición aunque no ha ido anteriormente a una cita consular porque tal vez no quiso anteriormente pueden empezar de nuevo y obviamente si la esposa es una ciudadana tenemos que analizar si pueden tener la entrevista aquí mismo en los Estados Unidos hay varias razones que podemos lograr para no salir a una cita consular pero todo empieza con una consulta si hay probabilidades que sí pueda ok la señorita Laura la señorita Laura ¿cómo está Don Cheto? yo tenía 19 años de edad e intenté pasar caminando con un acta de nacimiento que era de mi hermana me agarraron tomaron mis huellas firmé mi salida voluntaria después pasé por el cerro y ya llevo 17 años aquí ¿cree que puedo arreglar por petición de mi hijo que ya cumplió 21? ah no probable no si esa acta no nos dice que la hermana era ciudadana pero yo me imagino que esa acta de nacimiento de la hermana era un reclamo falso a la ciudadanía en estos momentos no existe un perdón para el reclamo falso si ocurrió después de noviembre del 96 ok entonces el único modo en estos momentos es bajo la visa U porque tiene el perdón para perdonar incluso deportaciones y también reclamos falsos a la ciudadanía abogada esta es parecida dice mi hijo va a cumplir 21 años en octubre yo entré ilegal y tengo dos agarradas dice ¿me puede arreglar mi hijo? tenemos que hacer el estudio esas detenciones cuando los agarraron en la frontera recuerden que no todos están clasificados como oficialmente una deportación aunque le tomaron huellas y foto a veces es simplemente un rechazo un voluntary return ok rechazo regreso a su país si así lo clasificaron no hay problema ¿verdad? y un hijo puede hacer esa petición familiar pero todavía tenemos que analizar dónde va a ser esa entrevista entonces todo empieza con las joyas vamos a hacer una investigación y ver cómo lo clasificaron tengo una muy buena abogada muy cortita ahorita vas tú Giselita don Cheto mi nombre es María miren en el 2005 fue deportado a mi pareja por felonía droga y portar un arma cuando lo agarran cuando lo agarran dio otro nombre y lo arrestaron y con ese nombre que dio falso fue deportado era joven y era tonto ahora llevo ya siete años con él tenemos dos hijos no toma ya él es un hombre de 38 años hay posibilidades de que yo le pueda ayudar yo soy tejana y ciudadana americana ni con la mano no el vato si el vato y otro nombre a la mejor está fichado se puede checar si está fichado mi compa abogada exactamente ese es el primer paso vamos a someter las joyas otra vez basado en las huellas para ver cuando se cambian el nombre y si hay oficialmente una deportación una detención probablemente tomaron las huellas y las huellas no mienten verdad entonces va a ser los mismos entonces vamos a hacer un estudio por medio de las huellas el record del FBI que está basado en las huellas también vamos a analizar pero con esas condenas sí claro que sí es muy muy difícil otra vez la visa U es el que carga el perdón necesario para delitos sangrados ya lo deportaron es que mintió dijo que era ciudadano y no era verdad abogada de inmigración gracias abogada Nancy Guardera le mandamos un abrazo ya sabe que se le extraña se le quiere y frase ok va la frase después del número de la liga defensora hoy voy a decir es una pero una frase casi casi rayando en el poema va wow ok a ver ok el número para esta consulta gratis es el 800 333 3676 800 333 3676 y ya estamos en tiktok arroba la liga defensora ok ya están en tiktok en arroba la liga defensora y el número para cualquier pregunta que tenga la consulta es gratis 1-800 333 3676 1-800 333 3676 1-800 333 o sea 333 3676 para que le hable la liga defensora y ahora sí abogada una frase para la música Ferrari porque let's do this la frase de hoy para la abogada Nancy es la siguiente ajá buena atención a ver cuando la vida me hace polvo solo necesito caer en tus manos para que me conviertas en barro me des forma y me revivas una vez más que lindo siempre tan romántico don Cheto ay que lindo ando con todo so sweet morronan morronas mire morronas de lo que se están perdiendo no se vayan por los looks no señor cuando quieran que las quieran bonito aquí mero estoy Don Cheto al aire aparte de las carnitas esto es lo que mejor le sale a Don Cheto las famosísimas historias ok pues les voy a contar una historia bonita esta mañana como andan chavalada ok irin a la historia del diario una historia muy bonita del diario había una vez había una vez un hombre que andaba buscando trabajo donde pues andaba buscando jale y encontró que le dijeron en un pueblo y le dijeron no pues mire andaba por la sierra y le dijeron andaba buscando trabajo muy desesperado necesito trabajo entonces le dijo un señor de una tiendita mire allá allá vas por este camino cruce la carretera y ya ves camino que va para arriba haga como a un kilómetro y medio y va a encontrar un aserradero ahí están ahí están agarrando gente para la madera vaya usted hombre le hubiera mandado estos censuritas pero estoy hablando de hace muchos años y el hombre va y efectivamente y cruza la carretera y empieza a caminar pues este camino que va entre la entre la sierra una sierra muy bonita y encuentra un aserradero ahí llega el aserradero y le dice oye pues vengo a buscar trabajo y él llega el mero chaca de ahí el leñador grande le dice caes como anillo al dedo y ahorita tenemos mucho trabajo así que de esto se trata mira como ven los árboles no están gruesos son unos árboles más o menos con ciertos pulgadas de diámetro son árboles chicos entonces cortar árboles ¿has alguna vez cortado árboles? no pero pues mira te voy a enseñar el primer golpe va aquí pum y luego otro golpe así más primero lo das como para abajo y luego el segundo que venga como de arriba para abajo y así te lo vas ten mucho cuidado donde vaya a caer cuando vaya a caer el árbol pues tienes que gritar aguas o árbol o en inglés se dice timber timber aguas y así ok de volada entonces le da aquí está tu hacha le da una hacha bien bonita y empieza el vato pum 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 cae el primero y luego luego se emociona y va con el segundo y pum 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 pues él quería impresionar al vato y el capatazo obviamente también siguió cortando árboles cortando árboles y él pum 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 empezó a talar árboles ya por fin se acabó el día y le dice el capatazo bueno bien muchacho bien eh te miraste bien traes muchas ganas no cabe duda la juventud que bonita es traes muchas ganas sí cuántos árboles cortaste 18 ay joder 18 en tu primer día qué chulada felicidades eh bueno al otro día llegó el morro mañana te vienes y que va el morro otra vez ya llegué temprano llegó y el capatazo listo viene a toda mar el vato listo listo ay tatuacha un tatuón hija es tu hacha pues ahí le dejé esa es la mía ahora le vámonos y empezó otra vez bien decididísimo pum 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 empieza a talar árboles a puros hachazos y cuando se acabó el día le dice el capataz qué pues cuándo te ventas es hora y si 11 11 y el vato pues sí 11 nomás no le hace pues no le hace pues como quiera que sea ay te guacho mañana llegó otra vez el camarada y otra vez onda agarra tu hacha y vámonos reci empezó otra vez a talar árboles y el vato le echaba bien con hartas ganas pero miraba que nomás no avanzaba ya era mediodía y llevaba cuatro cuatro y acabó el día y le dice el capataz cuánto te aventaste ahora ocho ocho ¿qué pasó? sí no sé por qué empezó ya el primero el primer día ¿cuánto se aventó el primer día? 18 18 y luego 11 y luego 8 va para abajo iba bajando y es que yo creo que me cansé dice el morro es que él pensaba para mí que ando cansado me voy a acostar más temprano al otro día otra vez llegó ya era jueves el cuarto día y empezó ahora sí ando bien descansadito ahora sí van a ver y empezó a talar árboles y al final del día le dijo el capataz ¿cuántos te aventaste ahora? cinco cinco sí ¿cómo que cinco? pues vale entonces el capataz vio que el morro se agüitó es que yo no sé por qué el primer día decía 18 y ¿cómo que el lunes se hizo 18 y ahora se hizo más cinco? entonces el capataz se le acerca y le dice no te agüites ¿cuándo afilaste tu hacha? el morro se quedó pensando no pues no le ha afilado ¿no la has afilado? yo te la di el lunes bien afiladita ahora ya es jueves ¿la has afilado? no, no le ha afilado afílala ¿por qué no la habías afilado? es que yo andaba en bombiza cortando árboles y no pensé en afilar la hacha afila tu hacha le enseñó cómo afilar la hacha el morro afiló la hacha llegó el viernes 24 árboles cortó con la experiencia y con la hacha afilada y ya se acabó la historia y usted se quedó así como ¿y eso qué? ¿qué pasó? miren nosotros hemos ese morro leñador andamos en la vida trabajando 8, 10, 12 y 14 horas 16 horas algunas razas se avientan entonces a veces uno siente porque todos hemos sentido como que ya no da uno para más y uno dice ya están viejos los cerros ya estoy viejo ya no aguanto lo mismo empieza uno con dolores con hachaquis con un enfado muy grande te empiezas hasta odiar tu trabajo llegas a tu trabajo y dices otra vez aquí aguantar esta gente y toda la cosa probablemente y si existan dolores y así está cansancio físico y por qué no incluso puede no gustarte mucho tu trabajo y no tiene por qué gustarte y así al 100% porque pues por eso te pagan por hacerlo o no claro y si no pues no cobra no cobraría uno pero quiero hacerle una pregunta a usted ya afiló su hacha se ha dado como afila uno el hacha uno no es leñador ni de hacha pero también uno afila el hacha teniendo tiempo para ti mismo pasando tiempo con la familia yéndote por allá que te pegue el aire al parque o te gusta ir a pescar vete allá a mojar las patas a un río siéntate a hacer una carne asada con una vironga en la mano invita a un amigo o dos que tengas a platicar de nada siéntate a ver la tele sin que nadie te moleste usted señorita usted señora también puede afilar su hacha si ya está hasta la fregada del quehacer y del trabajo y de los problemas afili su hacha también vaya si por ahí con la comadre un día salgan a bocadar dense un espacio para ustedes mismos no saben ustedes como traen el hacha de mojosa de sin filo porque a fuerza quieren estar allá haciendo lo mismo nosotros necesitamos afilar nuestra hacha teniendo tiempo para nosotros mismos iren les voy a dar un consejo a los casados no me hagan mucho caso no porque estén casados no quieran darse ustedes un tiempo para cada uno un día usted esposo diga vieja no quieres ir por ahí tú sola a uno que quieres hacer una actividad tú sola con tus hermanas con tus comadres o tú sola y déjenla que se vaya usted y señora no quieran tener al viejo ahí a fuerzas no hay peor cosa que tener un hombre a huevo en la casa que no se dan cuenta como le cambia la cara ese señor déjenlo que vaya por ahí así está el afilando su hacha y créanme y se los apuesto cuando cada uno tiene su tiempo para uno mismo llega hasta más contento a su casa si o no afilemos nuestra hacha porque nos va a pasar como alineador si no afilamos nuestra hacha nuestra vida diariamente se nos va a hacer más difícil gracias oiga familia buenos días lo prometido es deuda señores ya otra vez vuelve el jariposa sin fronteras de la familia Aguilar y qué gusto saludarlos tanto que los estimo yo ahí está ya Ángela la estoy viendo bien grandota yo bien orgulloso que la conocí desde bien chiquilla yo le daba para gastar llegaba el paletero le daba yo para gastar usted le dio dinero ahí ya le daba sus 10 a ella y 10 a Leonardo que también fue su cumpleaños creo que antierro su cumpleaños y obviamente al maestrasasazo Pepe Aguilar toda la familia Aguilar con nosotros qué gusto saludarlos hombre cómo están qué gusto saludarlos ya cómo le ha ido han dado como todos maestro Pepe pues con esto de la pandemia entre azul y buenas noches pero creo que ya estamos viendo la luz al final del túnel ¿no? pues sí ya se está viendo la luz aunque de repente como que se ve que se aleja poquito porque cómo es importante que se vacune la gente hombre pero si quiere al rato platicamos de eso porque no entiendo de verdad es muy importante muy importante que se vacunen para que se pueda regresar a la normalidad fíjense que siempre tenemos esa legata aquí en la cabina hay algunas personas que nos quieren vacunar y nosotros siempre estamos como que diciéndoles que es muy importante y que si las cosas están mejorando a la velocidad que estén mejorando es precisamente por los vacunados estaba viendo una noticia precisamente en México que de los que están en cuidados ahorita en el hospital el 93% no están vacunados claro de los que están ahorita graves entonces es muy importante eso y si hay que hacer conciencia al público como no Pepe es importante es muy importante estaba leyendo ahorita un post y de esto no venimos a hablar pero bueno pues ahí salió y creo que viene al caso estaba leyendo un post de un artista de música country reflexionaba él y decía por favor si realmente eres fan y quieres que siga viendo música pues ya no hagamos que haya otra otra este otro encierro otra vez que se vuelva que volvamos otra vez a tener que parar por ar por completo yo creo que nadie quiere eso absolutamente nadie entonces hacía conciencia de tanta cantidad de cosas que se pierden como entre ellas la música si nosotros pues llevamos un año seis meses sin poder hacer shows ¿no? entonces y muchos otros pues ya perdieron todo muchísimas empresas y compañías grandes del espectáculo entonces a los fans les digo por el amor de Dios si van a ir a un concierto vacúnense háganse una prueba contribuyan a que esto ya no vaya más para adelante si les gusta la música si les gustan sus artistas si ya no quieren que paremos otra vez o si quieren que siga habiendo conciertos porque así está de grave la cosa si se vuelve a parar otra vez esto pues quién sabe qué va a pasar quién sabe cuándo vamos a volver como quiera ya vacúnense sí o como quiera ya vuelve ya el jarepeo sin fronteras este y estamos muy contentos por eso imagino que ustedes todavía más contentos volver a los escenarios estar otra vez con la gente otra vez volver Ángela cómo te sientes ya de que otra vez por cierto los vi con el canelo los vi en los premios juventud y muy bonito qué bonito verlos a los tres este haciendo ahora sí que lo mejor historia haciendo historia y cantando bienvenidos bienvenida Ángela no muchas gracias pues yo aquí feliz de poder platicar con ustedes contarles un poco de jarepeo este yo creo que por menos yo me siento como un caballo de carrera ya lista para salir a cantar literalmente voy a salir a caballo así que ya listos este para poder cantar y este estoy muy emocionada de poder cantar estas canciones que acabo de sacar recientemente como ahí donde me ven como en realidad como dime como quieres este estoy muy contenta qué bueno pues ahí te vamos a ver al igual que al igual también ahí que a Leonardo que cumplió años ya a ver si ya le llega a mí un pastel que le mandé pero yo creo que no va a alcanzar a llegar ¿le mandó pastel? sí ¿cuándo fue? le mandé ayer entonces quién sabe quién sabe cuándo le va a llegar Leonardo tú también montas a caballo vas a salir a caballo en el jaripeo claro yo también monto llevo montando en el jaripeo desde el principio hasta el 2018 y estoy súper emocionado porque durante la pandemia como la pasamos aquí en el rancho en Tallaguas, Zacatecas tuve la oportunidad de montar y montar y montar y montar y ahorita me siento más cómodo que nunca más seguro que nunca para poder ya no tener que preocuparme por el caballo y solamente salir a dar un super show y tengo muchas ganas de empezar a trabajar con esta nueva mentalidad que tengo después de perdón no iba a decir que vaya que es un espectáculo porque yo sé que se va a recalcar esa parte del gran espectáculo que es musical y ecuestra y también siempre tiran la casa por la ventana ustedes es toda una experiencia que eso es lo que más que un concierto es una experiencia o estoy mal no, no, no para nada no está mal lo que ha sido Jariplos Sin Fronteras lo que lo ha hecho exitoso creo yo es eso que no es un concierto normal ni mucho menos hay muchas canciones banda mariachi grupo pero también hay caballos y bailarines en este caso traemos un show diferente que llevamos nueve meses preparando durante la pandemia empezamos a pues a preparar el regreso no sabíamos cuándo pero diseñando diferentes cosas nuevas que no se vieron ni en el 2018 ni en el 2019 entonces cada vez va creciendo más este concepto que repito creo yo que no es nada más nosotros como familia sino todo un rollo muy bonito todo un concepto que trasciende lo artístico sino también es cultural también es de tradiciones también es de familia y no nada más es mexicano porque toda Latinoamérica entiende el mismo idioma del caballo todo Latinoamérica entonces es por eso le pusimos Caripeos Sin Fronteras y ahora pues Reloaded 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 no no sabe Don Cheto la producción no 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 ni una como decimos acá en Tallagua que vamos a ayudar que emociona ante oiga pues efectivamente no pues a mí ha tocado ver chilenos este disfrutando el show por así algunos que también son muy caballos muy de caballos allá en Chile también y obviamente todo un espectáculo los boletos ya están a la venta tengo entendido en Ticketmaster en Ticketmaster.com para que empiece si mal no recuerdo el 4 de septiembre arrancan en Phoenix Arizona después se viene el día 5 aquí al Honda Center de Anaheim para la gente de Los Ángeles van después a Salt Lake City el día 10 el día 17 ahí van a estar también en Oakland y de ahí se van a ir pasando la gente de Dallas Texas el 24 de octubre y les va a tocar a ustedes y en el Staple Center va a ser el 6 de noviembre parezco yo el que estoy dirigiendo aquí la gira bueno fuera para que compren sus boletos y vivan toda esta experiencia que es el Jaripeo Sin Fronteras quiero comentarle Don Cheto que yo tuve la oportunidad de verlos hace algunos años y no sabe qué maravilla de ver primero cantar en algún momento a Ángela y ahí está en una carreta con caballo pero luego viene Pepe y hace en dueto y luego Leonardo entra o sea los ves en todo momento en estas más de dos horas de show y de espectáculo donde van a ver de todo y todo tipo de música es que es lo bonito es lo bonito en el caso de usted yo vivo lo mismo con mi familia pero al revés en el caso de ustedes es que entra uno y entra el otro y hay un relevo es una familia cantante en el caso de ustedes es al revés nos peleamos todo yo contra mi esposa luego entra mi hija luego entra la pelea luego entra mi entonces ya se hace un desbarajuste pero eso es al revés hay niveles señor hay niveles hay niveles oiga maestro Pepe Aguilar muy bonita la canción con el fantasma Speaking of Ghost este que bonita les quedó hombre muchas gracias muchas gracias Don Cheto pues si muy contentos oiga antes nomás de contestarle o de platicarle de la canción quiero aclarar algo hay dos fechas que no se mencionaron porque las añadimos no estaban en la lista y tuvimos que abrir dos fechas más una es el 3 de septiembre en el mismo Honda Center o sea no nomás es el 5 sino ahora también es el 3 eso porque el 5 ya se acabaron los boletos para el 5 entonces para el 3 todavía hay boletos ahí los esperamos de septiembre y hay otra fecha en el State Post Center que es el 17 de octubre entonces para que no nomás el 6 de noviembre que ya también ya se acabaron los boletos casi abrimos otra fecha el 17 de octubre nada más ahora sí me regreso a lo del fantasma no pues ahora yo me regreso a lo de la fecha entonces quiere decir que se arranca entonces el día 3 en el Honda Center y después volvemos dijo Lolo un señor del rancho que para todos se ponía ahí también volvemos a repetir ya más adelante también en el Honda Center que es el 5 de septiembre ahora sí la canción muy bonita que les quedó ¿cómo se dio ese dueto maestro Pepe? pues es una canción que compuse con mi querido amigo y admirado Edén Muñoz de Calibre 50 la compuse durante la pandemia y junto con él compusimos 4 que vienen en este nuevo disco y este y cuando desde que la escuché me pareció que era una canción que se prestaba mucho para un dueto entonces pues empecé a ver y a pensar quién sería un buen dueto y recuerdo que por esas fechas habíamos hablado mucho mi familia y yo especialmente Leonardo había hablado del fantasma ¿no? yo tengo en la mente al fantasma desde hace mucho tiempo desde que empezó su carrera hace 3, 4 años 5 años no sé hace cuánto empezaría me acuerdo que se me hacía una voz muy peculiar pero luego uno se sigue trabajando y ya no lo vi hasta que otra vez Leonardo me puso su música me puso ahí todo lo que había hecho últimamente y luego con varias canciones que andan pegando ahí con otros que hace duetos el fantasma ¿verdad? muy exitosos y dije oye pues estará buenísimo esta canción con el fantasma entonces pues por Instagram ahí me comuniqué con él le propuse la idea le gustó ya le pasé la canción le gustó la canción y pues el resto fue historia ya nuestros equipos se pusieron de acuerdo y me hizo favor de venir aquí a Tallago a grabar el video oh sí el video está muy bonito entonces fue allí en Tallago a Zacatecas fíjate qué curioso qué bonito no me le pasé yo allí como por la mente en ese no no se le pasó en que sea poquito en que sea po no se le pasó puede que a lo mejor en una de esas canciones que ha creado con Eden a lo mejor le dé chance el maestro Pepe o lo mejor de invitado especial aquí en el Honda Center a jalar un caballo o algo ya está ya está está bien está bien hombre oiga maestro Pepe Ángela Leonardo qué gusto saludarlos los boletos ya están a la venta para la para la gira que empieza entonces ya que cambiamos el día 3 de septiembre allí en el Honda Center oiga yo quisiera preguntarle a Pepe si él le gustaría seguramente en sus redes sociales lo podría hacer o algo mandar algún mensaje por la salud de don Vicente Pepe que está en esos momentos tan grave comentan algunos medios de comunicación sí no bueno donde hemos podido y en en los momentos pertinentes hemos expresado por supuesto en varias entrevistas que hemos hecho últimamente pues que este es un momento complicado que es un señor un hombre muy querido un señor que independientemente de lo que representa como artista para mí pues como persona es alguien que queremos mucho y estamos preocupados pero hemos seguido de muy de cerca cómo va la evolución del señor y esperemos en Dios que toda la familia estamos entonces sé que estoy hablando por todos esperemos que muy pronto esté esté otra vez con sus facultades plenas y pueda estar disfrutando de la vida porque es un hombre que queremos mucho todo lo queremos mucho y también nosotros queremos mucho a ustedes este maestro Pepe Aguilar Ángela Leonardo y ahí nos vemos y ahí nos vemos entonces en toda esta gira de Jaripoles y Fronteras que ya inicia este tengo entendido entonces si mis fechas no me mienten el 3 de septiembre en el Honda Center de Anaheim porque la otra la del 5 ya está totalmente vendida entonces empezamos el día 3 de septiembre aquí en el Honda Center el día 4 va a ser allá para la gente que lo escucha en Phoenix, Arizona y de ahí pueden ver las fechas obviamente en las redes sociales de cada uno de ellos un abrazo y ahí nos estamos viendo pues maestro Pepe Ángela tan bonita Leonardo que bien te ves de barbicerrado tú barbicerrado te ves muy bien mira que bonita te la barba gracias Don Chito muchas gracias un abrazo grande maestro y toda la familia muchas gracias saludos ahí nos vemos nos va a llevar Don Chito nos va a llevar si los voy a llevar claro los voy a llevar pues ahí me van a dar a mí los boletos bien ay como que si yo me van a dar pues no van a dar no pues si ya están soldados como le van a dar pues pero yo yo quiero atrás para estar allí no de Peti yo no quiero andar yo no quiero andar en el refuego lleve sus binoculares no no yo quiero andar en el refuego que me están diciendo quítese porque va a pasar el caballo así quiero andar yo así de metido allá adentro señores el jaripeo sin fronteras ya empieza señores con Pepe Aguilar Ángela Aguilar Leonardo Aguilar y obviamente banda mariachi va a haber allí jaripeo y toda la cosa no se lo puede perder que es toda toda una experiencia una puesta en escena espectacular como todo lo que hace la familia Aguilar regresamos regresamos con Don Cheto oiga familia que me da mucho gusto verlo acá aunque sea a través del Zoom a un gran querido amigo Larry Hernández que nos sacó un sustón el otro día porque dijo ahí en sus redes sociales gente y me siento muy mal traigo COVID traigo coronavirus y me siento muy mal entonces ahí empezamos a estar muy al pendiente sobre la salud y ahora que ya lo tenemos aquí primera vez que platica con algún medio bueno radial al menos sobre esta enfermedad y lo que pasó y que gusto de verdad que velo viejón Larry Hernández como estamos bien Don Cheto no primeramente te lo dije antes de salir la entrevista gracias por preocuparse por un servidor estuvo en contacto con la gente que trabaja con nosotros te lo agradezco ya públicamente te lo dije ahorita fuera del aire personal ahora te lo agradezco públicamente y a toda la gente que estuvo pendiente porque pasamos momentos duros porque toda mi familia se infectó y bueno yo era el único que no sentía síntomas y era el que le ayudaba a mi hija que tiene 10 años y que también perdió el olfato que también perdió el sabor estuvo 4 días con calentura con miedo que se nos enfermara la bebé terminó enfermándose la bebé de un año dos meses Kenia mis trabajadores aquí que trabajan aquí en la casa entonces fue algo fue algo una experiencia pues muy dura porque pues obviamente nos estuvimos cuidando todo el tiempo pero como todo empezó a reactivarse pues no íbamos estar nosotros seguir encerrados en la casa duramos un año ocho meses sin empezar a convivir a salir y cuando todo esto empezó a reactivarse pues también nosotros empezamos a hacer nuestras cosas y pues bueno nos tocó la experiencia de que a lo mejor si nos hubiera dado en el tiempo cuando recién empezó en el 2020 fuéramos pasado más miedo hablo porque porque mi hijo de 14 años Sebastián fue el primero que sintió los síntomas entonces yo tranquilamente hablé con él le dije ¿sabes qué hijo? hay que ponerte en cuarentena en un cuarto y yo era el que le daba la comida y todo entonces después ya se me complicó a mí porque obviamente no tenía la guía porque yo me salía fuera a lo caliente dormía en el autobús el autobús antes de de acostarme tenía que prender el aire estaba muy caliente entonces mi doctor que gracias a Dios me lo mandó un amigo me dijo ¿sabes que al COVID le encantan los cambios de temperatura? yo no sabía eso entonces yo nunca descansé porque siempre era el que estaba pendiente de todos los que estaban aquí enfermos por ejemplo tenía que salir afuera y traerle caldos a los que estaban acá afuera de la casa y fue bien difícil yo creo que fue una experiencia dura que tuvimos mucho miedo con nuestros hijos pero al último pues terminaron ellos saliendo avante y a mí se me complicó al grado de que no podía una noche no podía moverme para ningún lado porque no alcanzaba la respiración ya el siguiente día tuve que soportarme con un con oxígeno en una máquina de oxígeno y cuando yo lanzo ese mensaje a tanta gente que me sigue era por la necesidad que la oración cuando es masiva tiene poder le digo primero a mi mamá amá le digo ¿sabes qué? yo sé que una una oración de una madre tiene mucho poder estoy enfermo no te quieres decir para no preocuparte porque mi abuelito se acaba de morir de COVID hace menos de cinco semanas entonces yo no le quería decir pero terminé diciéndole por el desespero que tenía y la situación agravante que tenían mis pulmones en este caso oye Larry entonces a ti ¿cuál que más le pegó? además te pegó de toda la familia sí a mí fue lo que más me afectó don Cheto te voy a decir por qué porque nunca tuve nunca tuve la orientación de quedarme en un solo en una sola temperatura estarse quieto entonces exactamente yo trapeaba la neta se trapeaba porque tenemos un piso blanco en la casa y en lo que hacíamos los test ya ves que todo lo que uno le dicen que haga salía afuera entonces estaba costaba cochino entonces yo como podía me cansaba pero trapeaba ría le hacía comida los caldos todas estas cosas porque nadie va a venir a tu casa y no vamos a exponer a otras personas amigos familia nadie nace eso todos los que pasan esta enfermedad en familia todos juntos pues cuando son adultos cuando son adultos es más fácil a lo mejor sobrellevar y cuidarse pero cuando hay niños hay un miedo como padre que empiezas a rondar pensar lo peor sí y al último fíjate que bendito Dios la niña de un año dos meses se me enfermó tres días de calentura y de volada pues gracias a Dios volvió la otra niña se duró dos semanas también enferma y solamente a una niña creo que era asintomática porque esta no sintió nada y andaba descalza y era el miedo y no le decía yo que había COVID en la casa hasta que un día a la segunda semana le digo mija hablé con ella sabes que le tengo que decir a esta niña que tiene siete años tengo que decir a esta niña que tenemos COVID cuando le dije don Cheto que teníamos COVID ya no la vimos en todos los días una pregunta Larry y estaban vacunados o no 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 estábamos vacunados que fuerte oye Larry pero ahora que pasaron esto a lo mejor ya estás considerando a lo mejor si vacunarse o todavía no no fíjate a mí me gusta siempre hablar con la verdad nosotros siempre al principio como toda mucha gente le tenía miedo a la vacuna yo iba a empezar a trabajar 21 y 22 entonces yo ya convencido a Kenia que era de las que obviamente pues no no se animaba a vacunarse entonces ella me ha dicho que sí entonces yo me iba a arrancar a hacer a empezar la gira 21 y 22 que iba a empezar en Texas pero iba vacunado porque si me entiendo digo Kenia no puedo irme así claro porque también obviamente tengo que cuidarme yo a lo mejor he tenido contacto con personas pero no masivamente yo me tengo que tomar fotos entonces por mis hijos que amo con toda mi vida que ya veamos nosotros ya obviamente ir al Walgner no habíamos hecho la cita pero tú sabes que hoy en día vas a la farmacia y llegas y te vacunan que ya la había convencido yo entonces como faltaban todavía más de un mes pues yo dije yo pues todavía no me voy a vacunar y bueno que me vacunó Dios y oiga Larry que bueno que andas bien vale que agradecemos todos que nos hayas echado una llamadilla y toda la cosa ya en lo musical como vamos ahí escuché tu disco de Corrid de Mafia el volumen 1 ya sacaste otros sacaste consiguiste otro tonto como va la discografía de Larry Hernández ya se armó el disco completo como andamos ya fíjate que tengo un disco sorpresa yo en 1997 Cheto yo sé que usted andaba allá en qué parte andaba de México yo ya estaba aquí yo en el 97 ya estaba aquí yo en el norte bueno pues en 1997 yo también ya estaba aquí inicié grabando un disco en Victorville California del 97 al 2000 perdón del 97 al 2021 son 24 años el próximo año cumplo 25 años cuando yo por primera vez entro a grabar como solista pues canciones ¿no? y entonces lo estoy celebrando estoy tirando la casa por la ventana estoy haciendo duetos muy importantes ¿no? Grupo Laberinto es un grupo que le canta a los caballos que tienen mucho auge en nuestra música y donde quiera que van por primera vez van a grabar un corrido conmigo ya lo grabamos con Giovanni Cadena por el Fantasma con Gerardo con Nuevo Rebelde con todos mis amigos con Pancho Barrazo grabó un corrido entonces estamos grabando ahorita todos estos corridos para entrando en enero lanzar 25 años que se dice a mí cuando digo 25 años digo yo wow si tengo 25 años la gente me conoce el baleado para acá del 2007 pero recuerden que siempre los artistas tenemos los inicios cuando empezamos a grabar y este próximo 20 de agosto pues lanzo un tema un sencillo que se llama Cete Nota y yo creo que voy calentando poco a poco y gracias a Dios fíjate que que se han dado las cosas con todos mis amigos colegas grabando estos temas y va a ser un disco que yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho de seguro que sí la rena oye Vale también va a estar con nosotros en el festival de hecho Don Cheto viene justamente invitarnos va a estar con nosotros en el festival Fiestas Patrias Larry Hernández se establece este festival 12 de septiembre para la gente local de Los Ángeles 12 de septiembre aquí en el Los Ángeles State History Park donde hemos hecho el de la estación aquí de Los Ángeles regularmente y ahora Pulea Renández también vuelve a los escenarios de festivales aquí con nosotros el día 12 de septiembre así es Don Cheto tengo muchos recuerdos bonitos con ustedes les quiero agradecer que siempre la que buena a los inicios a los inicios de mi carrera Don Cheto te acuerdas que estamos con la banda El Recodo te acuerdas de aquellos años 2009 2009 cuando usted pero le voy a decir una cosa y no ese bollazo ese día usted se llevó el evento cuando salió con el baleado y con todas esas fue la locura nomás lo que es viejón nomás lo que es yo creo que cada artista no importa cuál sea su música todos tenemos ese alto de nuestras carreras yo pienso que ese año 2009 cuando lanzó este disco Divisena Recocorridos que fuiste tu testigo como la gente se nos entregaba en este festival de que buena y la verdad decirte ahorita anunciarle que voy a regresar a un festival con ustedes me da mucha alegría porque de verdad en estos días que estuve pasando hace 10 días atrás piensa en la muerte piensas que no la vas a hacer llega el momento donde la desesperación porque te ataca la tos no puedes respirar y digo yo a mí me han pasado tantas cosas en mi vida que he tenido para crecer como ser humano pero nunca me ha tocado batallar con el simple hecho de respirar que grande es Dios porque a veces nos quejamos de tantas cosas y el simple hecho que Dios te dé la facilidad de respirar de disfrutar a lo mejor tus momentos y yo cómo valoré ese momento yo de que digo Dios fíjate había un momento donde yo no tenía donde dormir porque todos mis cuartos en mi casa estaban ocupados como todos estaban enfermos yo dormía en alfombra dormía en el camión dormía en una sala y entonces en una de las noches empecé a conectarme con una estrella que me quedaba a la vista y fíjate la desesperación empecé a pedir al universo empecé a pedirle que por medio de esa estrella y me quedé dormido entonces yo digo yo cuántas veces hemos pasado por cosas difíciles porque yo sí he pasado por cosas duras con tu fuertis ¿cómo no? ¿qué ha pasado? siempre choqué con una vaca en el 2001 me quedé casi que perdí un ojo duré 21 días pues con con la posibilidad de perder un ojo gracias a Dios no lo perdí tuve un accidente con Nacho Hernández cuando tocaba con los amables lo que ha pasado que usted ha visto el accidente de la bicicleta lo que me pasó el momento tan duro que viví también de la cárcel he pasado momentos tan duros he pasado también cuando me secuestraron en Michoacán y que me llegaron a cantar a ver cántale te mato otra hora o sea he pasado tantas cosas en mi vida que digo yo pero nunca había pasado Don Cheto el no poder respirar eso nunca me ha pasado entonces es algo tan básico que Dios nos regala aparentemente y agradezco la vida el decirte regreso si Dios quiere 27, 28, 29 por allá en Sur Carolina en Georgia en Alabama regreso con ustedes después de todo esto a un festival Don Cheto no sabes la gracia que siento en mi corazón el gusto que me va a decirles gracias por esta entrevista porque hemos compartido nosotros todo lo que vivimos pero sabes que Don Cheto yo te voy a decir algo desde que empezó el COVID y que yo miraba muchos artistas gente de gente influencer gente de actores que se grababan día tras día cómo estaban con el COVID yo dije a mi vieja le dije sabes que yo nunca si me llega a dar COVID yo nunca me voy a grabar con una máscara yo nunca voy a andar diciéndoles al día a día a mis seguidores esto pero sí les escribí y les pedí porque la oración cuando es en multitudes tiene poder y así fue Don Cheto yo sé que mucha gente tuvo mucho que ver para que yo esté platicando contigo ahorita un abrazo ya Renan se te quiere se te quiere mucho qué bueno que estás bien que vas mejorando poco a poco sabemos que quedan secuelas de todavía no no respiro no al 100% que dura un ratito todavía en alivianarse pero que estés ya aquí hablándolo te mandamos un abrazo lo agradecemos infinitamente nos vemos el día 12 de septiembre allá en el parque acá de Los Ángeles State Park y un abrazo para Larry Hernández obviamente ya van a andar también de gira para que estén muy pendientes de las redes sociales un abrazo machín y compa Larry sabe que lo queremos mucho continuamos con Don Cheto oiga pues seguimos en esta hora que hemos estado ahora sí que una playa de estrellas se lo dije Don Cheto o sea empezando desde la familia Aguilar y cerrando con broche de oro con Edith Márquez ¿qué más queremos? nada más y nada menos que la reina de Los Palenques que por cierto acaba de ganar la voz México exactamente Edith Márquez con nosotros ¿cómo estás querida? hola ¿cómo están? de verdad que muy bonita esta canción que estamos que estamos escuchando y que sigue seguimos escuchando a Dueto con uno que han dicho que es mi gemelo de voz David Isbal hablándolo por los don Cheto feliz de poder estar presentándoles esta rola que la verdad yo ya bauticé a David Isbal como el español más mexicano porque canta el mariachi divinamente lo entendió perfecto la canción le encantó y está teniendo de verdad un auge impresionante una excelente aceptación y pues eso solamente se lo debo al público que realmente es el que está ahí al pie del cañón y ahorita en España me están hablando y ya me mandaron un video para decirme que ya me estoy escuchando en España con esta rola entonces wow estoy feliz la verdad muy contenta que bonito y esas son las cosas pues bonitas cuando sin querer queriendo con toda la intención pero a veces sin esperarlo en sí suceden estas cosas que es donde viene el éxito de que se hace con esa intención pero no es como no es la meta así se hace por amor al arte y de repente ya esos mensajitos de que ya en España que ya en Estados Unidos que ya te invitan aquí te invitan allá pues es donde dicen mira tú valió la pena todo esto sí la verdad es que ha valido mucho la pena ya todos tantos años de trabajo de esfuerzo de entrega estoy muy contenta porque creo que el público te digo se merece siempre lo mejor incluso los medios de comunicación que también tienen luego la expectativa súper alta ¿no? de qué es lo que viene como artistas qué vamos a sacar qué nuevo sencillo qué etcétera pues la verdad yo me siento ahorita que estoy viviendo uno de mis sueños más importantes ¿no? que era sonar en otros lugares fuera de México en otros países como Estados Unidos como España y pues lo estoy logrando y estoy feliz feliz de la vida qué chulada y aparte una buena canción de Horacio Palencia que está como hecha a la medida porque tiene todas esas inflexiones en la para que la cante pues tú y David Bisbal porque incluso ahí se nota ¿no? como que si se las hizo a medida o sí sí es una canción hecha a la medida ¿no? como te comentaba es importante que la rola siempre que los compositores cuando se les piden las canciones las hacen muy al estilo de la persona que las va a interpretar ¿no? muy a la medida muy en su onda y este y así fue con esta rola ¿no? que es totalmente pensada para mí y para David Bisbal oye David también vamos a aprovechar a hacer la invitación al público que nos acompaña el domingo 12 de septiembre aquí en Los Ángeles State Historic Park desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y uno de los artistas confirmados para nuestro evento de fiestas patrias es precisamente Edith Márquez Edith Márquez ¡Eso! estoy feliz de poder ir a este festival en Los Ángeles que al mismo tiempo creo que se va a transmitir en Ontario ¿no? entonces pues muy contenta la verdad de poder llegar a cada vez más y más y más personas hombre Edith entonces aquí nos estaremos viendo y por lo pronto le seguimos dando batazos fuertes a esta canción que no lo necesita porque es un gran tema que ya está gustándole al público este y pues muchas gracias por tenerte aquí Edith Márquez y ya les encargamos mucho la canción la canción es complicado que estamos escuchando y que te sigan en tus redes sociales ¿cuáles son Edith? claro que sí al contrario Don Cheto gracias por por invitarme a tu programa por este momento que me dedican para poder hablar con el público con toda la gente de México que vive allá nuestros hermanos latinos esta canción pues no dejen de apoyarla ya pasamos el millón y medio de views en YouTube mis redes sociales son Edith Márquez Landa en Twitter Edith Márquez Landa en Instagram y Edith Márquez oficial en Facebook Don Cheto al aire señores buenos días si lo prometido es deuda ya está con nosotros ya logramos conectarnos hasta donde se encuentra desde temprano haciendo lecturas del tarot José Isaías y hoy va a ser lectura del tarot para nuestros cuatro radioescuchas que nos llaman en este momento a los números en cabina no se diga más José Isaías ¿cómo estás queridísimo? hola Don Cheto buenos días buenos días ahí en cabina y buenos días a todos nuestros radioescuchas Don Cheto aquí ya estamos levantados y estamos listos para contestar las preguntas que le tengan al tarot eso es bueno para lo hinchado no pues la línea ya tenemos ahí ya está en línea ya en las líneas telefónicas para que la gente le haga sus preguntas a José Isaías y después de esta de esta canción regresamos Don Cheto al aire llama ya y pregúntale al tarot con Don Cheto al aire continuamos oiga señores José Isaías nos va a explicar sobre las propiedades de la salvia que también es conocida por otros nombres sí sí que vamos antes de ir con José Isaías a dar el número del whatsapp porque tenemos problemas con las líneas telefónicas de cabina pero ahí les va hay una regla para usar el whatsapp que les va a valer madre pero todo el mundo la voy a decir es sola si quiere que su audio salga mande audio no llame no las llamadas no las vamos a contestar puro audio así como así más o menos así me llamo Joaquín y quiero preguntarle a José Isaías que ya tengo rato que me corren de todos los trabajos nací el 4 de enero del 1984 así ok nombre fecha de nacimiento problema y problema y problema que trae audio no llame no nos vamos a contestar nos vamos a estar checando audios va va José Isaías ahora sí propiedades de el número el número ahí va 818 468 6607 818 468 6607 una vez más al pasito 818 es el área 468 6607 José Isaías propiedades de la salvia también conocida como palo santo hola buenos días bueno definitivamente son dos diferentes una es hierba y el otro es una madera son totalmente diferentes entonces me callo sí totalmente diferentes don Cheto la salvia también la conocen acá en inglés como sage esta tiene un alto poder místico y esotérico y tiene propiedades medicinales y espirituales don Cheto esta lo usa mucho la gente para purificar hogares y purificar negocios aquí la cosa don Cheto es que podemos utilizar de diferentes maneras y que la gente lo debe tomar en cuenta una es para traer salud don Cheto otra es para traer protección otra limpieza áurica y también mucha gente la usa para la abundancia ¿cómo se usa esta? bueno si vamos a querer limpiar o vamos a querer poner energía positiva en nuestro hogar o en nuestro negocio lo que tenemos es quemar poca ¿por qué poca? porque la salvia hace mucho humo y si nosotros prendemos lo que viene siendo casi siempre la venden en manojitos no sé si la ha visto don Cheto que en Estados Unidos la amarran con un hilo rojo si la ha visto ¿verdad? entonces aquí lo es quemar nada más poquita y pasar el humo de adentro de su casa hacia la puerta de su casa eso es para lo que viene siendo limpiar el hogar o limpiar negocios otra de las cosas que se recomienda hacer también es cuando vamos a hacer velas de protección o vamos a hacer velas con algún fin positivo muchas de las personas lo que hacemos es ponemos salvia alrededor de la vela o también don Cheto para atraer la salud en este caso la salud es muy importante porque se debe de poner lo que viene siendo la salvia en la cabecera del enfermo donde él duerme en la parte de la cabecera colocar algunas hojitas o unas ramas de salvia es buenísimo para atraer la salud y la otra también lo que para lograr una meta o para lograr algo que nosotros estamos pidiendo que estamos tramitando debemos de poner hojitas de salvia dentro de nuestra almohada entonces don Cheto la salvia es buenísima para limpiar es como vuelvo a repetirlo es una planta de alto poder místico entre otras cosas y dándole la vuelta a la hoja el palo santo es una madera es muy parecido al ocote muy muy parecido al ocote la diferencia entre el palo santo y el ocote es que el palo santo tarda mucho en prender nos cuesta trabajo prender esa madera y el ocote prende rapidísimo hay veces que venden este ocote diciendo que es palo santo mentiras si tú prendes la madera y prendes rapidísimo ese no es palo santo aquí este don Cheto el palo santo es una madera se conoce también como la madera sagrada tiene los mismos fines que la salvia fines energéticos crea armonía y trae tranquilidad las propiedades del palo santo que también la gente le atribuye es atrae la buena suerte aleja la negatividad trae un equilibrio emocional y lo más importante es que eleva el autoestima muchas de las veces le tenemos que tener cuidado don Cheto cuando nosotros prendemos palo santo en nuestra casa ¿por qué? porque si en nuestra casa don Cheto hay un espíritu o hay energías que estamos hablando del bajo astral los vamos a hacer enojar y después de limpiar nuestra casa con palo santo es cuando empiezan a oírse ruidos cuando empieza a haber problemas cuando empieza a haber lo que viene siendo discusiones y cosas pues ya grandes o fuertes entonces nada más don Cheto hay que tener cuidado si vamos a limpiar nuestro hogar o nuestro negocio y sabemos que es nada más algo de energía que no se han escuchado ruidos que no nos jalan o nos prenden cosas es muy bueno prender palo santo pero si en tu casa asustan mueven cosas tú sabes que hay espíritus o tú por lógica ajá y prendes palo santo podemos hacer enojar a los espíritus y puede ser contraproducente entonces yo les aconsejo que si van a limpiar su casa o negocio lo hagan con salvia ya si van a hacer cosas con palo santo hay que estar seguro de que no haya energías este del bajo astral o espíritus para no hacerlos enojar don Cheto oiga José Isaías vamos a invitar al público que estén muy pendientes hoy de las redes sociales don Cheto al aire bravo Giselle el chino al aire este si soy si soy porque como no sirven los teléfonos ni se ve que van a sirvir más al rato este vamos a estar muy activos en las redes sociales y quiero empezar el día de hoy con nuestro amigo Pancho que dice lo siguiente don Cheto como está quisiera preguntarle yo a José Isaías que últimamente veo muy distanciada mi relación con mi esposa y quiero saber que ven las cartas del tarot mi nombre es Francisco del 18 de noviembre de 1990 esa es la pregunta de Pancho que últimamente se ha sentido ahora sí que pues muy distanciado de su esposa y quiere saber hacia dónde va la relación según las cartas del tarot es el divorcio ay no seas así si mire don Cheto aquí para Francisco lo que nos dicen las cartas es bueno yo no veo ni divorcio ni separación ni alejamiento si veo que hay una transición de lo que viene siendo de la energía del amor y del cariño que tengan mucho cuidado Pancho en esta relación ¿por qué? porque no vayan a involucrarse celos ni vayan a involucrarse lo que viene siendo inseguridades ¿por qué? porque de ahí se puede desatar lo que viene siendo problemas más grandes y estos a causa de nada entonces ¿a qué vamos con esto don Cheto? que definitivamente yo no veo separación ya lo dije no veo brujería no veo hechicería yo veo que están pasando por una crisis de matrimonio que posteriormente aproximadamente unas seis semanas esto empieza a mejorar nada más vuelvo a repetirlo aguas con esos celos y esas inseguridades que esto pudieran aumentar como más problemas entre ellos la toxicidad don Cheto la toxicidad mande oiga es que tú sabes de la toxicidad mire vamos a hablar de cosas serias José Isayán nos vamos ahora hasta Guanajuato su nombre es Guadalupe y sé que pues obviamente te repito es de Guanajuato quiero pedirle por favor a José Isayas que su hermano acaba de desaparecer este miércoles 11 de agosto su familia se encuentra obviamente pues desesperada y quieren saber si se encuentra con vida o si tú nos puedes decir dónde lo dejaron por favor necesitamos tu ayuda José Isayas la fecha de su hermano es el 18 de julio de 1995 de regularmente las cartas del tarot ahí le dicen a José Isayas si ven luz luz o no ve luz refiriéndose pues casi casi a la vida y la muerte y está teniendo en cuenta las cosas como están ahorita en muchos puntos de México y específicamente la violencia pues ahí ahí es por eso está hay la preocupación todavía extra allí José Isayas que dicen las cartas sí bueno para aquí para esta familia don Cheto sí lo veo con luz definitivamente lo veo con luz ahí lo levantaron no está secuestrado ahí lo levantaron y veo cuatro personas cuatro personas que fueron lo que lo levantaron él no se encuentra en Guanajuato don Cheto ahí lo tienen ya sea en otro estado Jalisco Michoacán pero no lo veo dentro de donde ellos radican en la zona de Guanajuato veo que se lo llevan y veo más bien indica lo que viene siendo las cartas al parte de Michoacán que se empiecen a enfocar en lo que viene siendo en esa parte sí lo veo con vida don Cheto y veo más o menos aproximadamente que en menos de seis semanas tiene noticias de él don Cheto lo que vamos a hacer aquí y lo que le voy a pedir a estas personas es que le pidan mucho a un santo que se llama San Nicolás de Bari que me le pidan mucho ¿por qué? porque en este momento todavía lo veo yo con luz y lo veo en el lado de Michoacán don Cheto él está golpeado mucho veo lo que viene siendo la carta del 10 de bastos que nos habla de salud y de problemas en lo que viene siendo de golpes de eso y aquí fue levantado y una cosa muy importante a ella lo habían amenazado dos veces y se había escapado de que no sucediera esto que sucedió y bueno ahorita don Cheto nada más es pedirle mucho que se agarren mucho de San Nicolás de Bari pero todavía lo veo con luz sí San Nicolás de Bari ahorita ocupa ayuda de everybody por eso San Nicolás de Bari un chiste ¡no! ¡oh! ¡qué fue es hombre! dale un audio de Whatsapp a ver sí hola buenos días a todos sí mire yo tengo una pregunta a José Saídas quisiera preguntarles por qué si pudiera decirme por qué razón no estoy en ningún lugar a gusto ni en mi casa ni en el trabajo siempre estoy con una ansiedad con un algo con algo 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 siempre ando cargando con algo no sé no sé por qué razón me pasa esto si pudiera ayudarme mi nombre es Daniel y fecha de nacimiento es 14 de mayo de 1985 gracias saludos a todos yo estoy igual no estoy feliz en la casa ok aquí el camarada siente como que estar en casa y le tiene una ansiedad hasta el cuerpo la hormiguea José Saídas ¿a qué se deberá? ¿por qué este amigo anda así? sí mire aquí Don Chito yo creo que él le ha cruzado por su mente si le hicieron algo o le hicieron brujería le hicieron hechicería definitivamente yo aquí lo que veo es que él tiene aproximadamente tres semanas a la fecha que él se juntó con alguien ya sea del trabajo ya sea de amistades ya sea o hasta familiares con personas que traen o una tristeza depresión o personas muy negativas y él está absorbiendo esa energía dos cosas importantes una lo más seguro es que no esté protegido ¿a qué me refiero con protección? carga algo que tenga que ver con San Benito con una cruz de Caravaca con un pentagrama algo o un amuleto o talismán que absorba esas energías negativas porque lo único que trae es energías negativas ahorita hablando del palo santo ya hablábamos don Cheto que es para aumentar lo que viene siendo la autoestima y le trae lo que viene siendo un equilibrio emocional yo le sugiero a él que prenda palo santo en su casa esto va a subir que en primer lugar limpie esas energías que él está absorbiendo o que él atrajo y en segundo lugar le va a subir esa autoestima ¿por qué? porque esa energía negativa que él agarró me lo va a llevar como ya dijo ahorita a una tristeza a una ansiedad y a una depresión entonces hay que evitar que llegue a depresión porque ahorita está en ansiedad pero definitivamente brujería hechicería no hay pero si hay energía negativa uh ahí está energía negativa guache a ver si trae usted algún amuleto allí que ni siquiera a veces uno nomás no sabe ni qué se pone José Isaías es yo ahí anda agarrando una cosita y se los pone o no o que te regalan es muy fácil don Cheto muy fácil yo siempre les digo que ahorita el amuleto más eficaz y más fácil de adquirirlo es San Benito lo pueden traer en la cartera lo pueden traer de medalla o lo pueden traer de pulsera lo que sí es importante don Cheto que necesitan programarlo si no lo compran ya programado necesitan programarlo si no nada más van a traer un simple adorno entonces como se programan en luna llena tenemos que poner un plato con sal de grano o sal del Himalaya de preferencia que no sea sal refinada o sea sal de grano y poner ahí lo que nosotros vamos a usar de protección y lo tenemos que sacar a serenar en la luna llena programarlo decir que se nos va a ayudar y que se nos va a servir para nuestro amuleto nuestro talismán y que nos va a ayudar para absorber energías negativas y al día siguiente de la luna llena ya no lo podemos poner y eso lo tenemos que hacer cada mes en luna llena señores regresamos con más de José Isaías después del corte comercial la chica Ferrari jálese bofona y seguimos disfrutando de Don Cheto seguimos con José Isaías estamos en las redes sociales Don Cheto al aire Bravo Giselle Chino al aire Zahid que anda con doloros de cabeza y ahorita quién sabía andaba de vomitando quién sabía y sí pobre anda exagerada este a ver qué tenemos ahí muchachos yo tengo varios pero quiero darle a ustedes también quebrada ahí le va una audiencia así no hijo vamos a ponerlo bien bueno déjale el mismo hola Don Cheto buenos días saludos a toda la familia del Radio mira mi nombre es Jesús yo tengo sufro de un dolor de espalda quisiera saber si tengo algo malo mi fecha de nacimiento es el 2 de enero de 1983 saludos a todos déjamelo déjamelo José Isaías déjamelo déjamelo mira Jesús qué va a decir teniendo en cuenta tu dolor de espalda y lo que yo he aprendido a lo largo de de tantos años de pláticas con José Isaías déjamelo Joséías déjamelo déjamelo basados en tu dolor de espalda lo que tú tienes es dolor de espalda ay no pues claro señor aleguenme aleguenme que no aleguenme que no ahora sí José Isaías adelante José Isaías te damos las gracias ya no te necesitamos ok que tendrá el amigo tú sí mire don Cheto hay mucha desinformación y a lo mejor por eso viene esa pregunta de él que dicen que cuando tenemos dolor de espalda o cuando por ahí no se nos tuercen el pie derecho y ese tipo de cosas pues dicen algunas personas que son videntes y que son brujos y que somos esotéricos que eso quiere eso es indicación de brujería en este caso específico lo que lo que tiene nuestro amigo esta es cuestión médica don Cheto que no se deje llevar y que no se deje que lo convenzan de que lo que él tiene brujería o hechicería totalmente aquí nuestro amigo es una cuestión médica tiene que ir con el médico porque don Cheto no es nada paranormal no es nada de brujería y no es nada de hechicería no es nada de esoterismo es médico es médico el dolor de espalda es médico y no hay que hacer caso de eso don Cheto y digo que están mal informando porque las redes sociales en primer lugar tiktok están diciendo que el dolor del hombro derecho es que ahí traes al muerto pegado y que si te torciste el pie izquierdo es porque tienes brujería olvidemos de eso don Cheto hay que usar el sentido común y bueno no hay que creer que cuando tenemos un dolor de un cuerpo significa brujería o hechicería exacto dice don Cheto como está pregúntale por favor a José Isaías sobre mi cosas del amor el amor nomás no llega a tocar a mi puerta mi nombre es María del 818 del 78 somos dos el gorrión y yo María a ver manda fotos para ver y bueno aquí María si trae un bloqueo don Cheto sale la carta del 20 de la carta del tarot con los ojos vendados sale la carta 26 de obstáculos y luego sale la carta número 13 de boda frustrada definitivamente yo aquí le sugiero a ella don Cheto que se haga baños de amor o que se vaya que le hagan una limpia pero que sea enfocada la cuestión amorosa porque si no se limpia don Cheto no va a encontrar estabilidad ni balance en su vida amorosa oye amigo ya me captaste la atención cuál es el baño de amor el baño yo te digo cuál es el baño de amor no porque a mí José ya me lo 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 he dicho pero bueno diga si usted pues a ella a nosotros que queremos sí mira Giselle uno de los baños más sencillos de amor viene siendo que hierbas en una en una este olla pon lo que viene siendo dos galones de agua le vas a echar siete rajas de canela y tres cucharadas de miel lo vas a dejar que hierva ya que hirvió te metes a bañar y después de bañarte te dejas te vacías lo que viene siendo parte de esa agua o de ese té que herviste te lo dejas cinco minutos y luego te enjuagas eso lo tienes que hacer por nueve días empezando en día viernes acuérdate que viernes es el día de Venus y es el día de la diosa del amor entonces este tenemos que iniciarlo en viernes por nueve días es un novenario y este lo que viene siendo es abre los caminos en la cuestión sentimental muchas en el tintero pero pues bueno ya tendremos ya bien tiempo ya de volver a platicar contigo sobre de esto ¿cuáles son tus redes sociales mi querido José Isaias para que la gente te siga? Concheto José Isaias esoterista Instagram, Facebook YouTube TikTok y mi página joseisaiasoficial.com cuídense mucho que Dios me los bendiga y les mando una tormenta de bendición órale pues ahí échanos hay una marre ahí para que arreglen los teléfonos algo ahí bien bendícilos o algo vale porque se caen mucho se caen mucho ahorita regresamos familia gracias José Isaias Doncheto oiga señores si si que que si usted de los que cada quincena ya anda abanicando con la feria porque ya la debe presente Giselle nos tiene unos puntos muy muy este muy buenos para no andar abanicando les tengo tres puntos Doncheto que expertos en negocios y todo eso pues quieren compartir con las personas y creo que son súper básicos y lógicos también vamos a comenzar de que debemos de distinguir entre la necesidad y el capricho y creo que esa es una de las más difíciles Doncheto a qué me refiero por ejemplo vas al mall ves ahí una bolsita unos taconcitos o los hombres que hay que van a la home depot ya ves que es su tienda favorita y así y ves algo que te gusta y te llama la atención pero te tienes que detener y pensar en verdad lo necesito o es un simple capricho capricho pues sí yo una vez escuché un este un un consejo financiero que obviamente no sigo pero ojalá que ustedes lo sigan pero tampoco somos gastalón yo no somos gastalón pero decía el consejo financiero era platícalo con tu almohada voy a poner el mismo el mismo esquema sabes que por el de la Giselle vas al mall te gusta algo este y platícalo con la almohada y sabes que si mañana todavía tengo ganas vengo y lo compro va claro y dicen que 85% de las cosas no va la gente no regresa a comprarlas pues claro porque nomás es un calentón de volada Ferrari que fue el último que te gustó en un mall que dijiste ay lo voy a vender no voy a venir a comprar un día que fue fue una una box una caja una caja con chocolates galletas son esas cajas para guardar cosas ajá como un organizador o que no 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 son esas que están they're pretty cuestan como unos 20 dólares son grandotas y bueno no lo tuyo lo tuyo ya es y hasta cañería vale porque 20 bolas 20 bolas 20 bolas vas a comprar pero si te pones a pensar 20 dólares y eso para la gasolina o tu o purse una purse cuánto costaba señor como 500 bolas 500 bolas pues usted está usted sabes que mejor mejor no olvide el ejemplo no me ponte número 2 ustedes andan en otras ligas pues hijos la mera esa es una que usted no sabe 500 no es caro no una bolsa de mujer hay hasta 3 mil pregúntenle tiene razón el chino está diciendo no es cara para una bolsa de mujer en el sentido de que a otras más caras no que a él porque le sobre el dinero diga que es cara compremela chino puede ser gratis bebé está en ti hasta 2 aquí es sugar número 2 y esto es muy importante detectar nuestros gastos hormiga y decirle adiós los gastos hormiga son los pequeños por ejemplo me voy a poner de usted que diario me critica la starbucks la starbucks es un gasto hormiga claro que si yo te puedo apostar a ojo de buen cubero que tú te andas gastando unos 100 bolas a la quincena mínimo en tu mendiga sirenita esa la neta si don cheto ay no me regañe pero si es cierto los gastos hormiga aunque a veces uno está comiendo afuera cuando puedes estar comiendo en tu casa y a darte tu gustito el fin de semana el tercero don cheto crear un hábito de ahorrar y ponernos metas cierta parte de nuestro cheque pues unos 10 dolaritos en tu cuenta de savings no te cae mal unos 20 dolaritos ahí se te va acumulando y ahí vas a tener ahí tu piggy bank o tu buen ahorrito y la cuarta don cheto despertar a que significa eso es hora de que pues básicamente abras una cuenta bancaria que diga sabes que esta no la voy a tocar porque a veces yo por ejemplo yo tengo mi checking y mis savings ahí y si quiero hacer mi transferencia por ejemplo de savings a mi checking así tengo la opción de hacerlo así como va y recomiendan tener una cuenta bancaria aparte donde se te haga pues más difícil y no tengas tanto acceso a agarrar como si nada y estos cuatro puntos don cheto dicen que te van a ayudar como que no tener acceso a esa feria inmediatamente claro yo yo no tengo estoy pensando en mis savings y me da ganas de llorar no pues carmen tiene un guato allí mi checking es mis savings la buena pues carmela allí es la que más o menos tiene guarda una cosita pues allí verdad este es la que nos ha una buena mujer o sea en el sentido de de una esposa pues así que cuida su hogar es esa que cuando tú crees que ya andan en cero ella dice pues yo tengo un guardadito allí saca con un guatito allí chiquitos pero algo está allí si a usted le dejaron las finanzas de la casa la sacaba yo creo que más no no ya a estas alturas no en otro tiempo si si tu ruca no es de las que cuando están en una en una en un momento así de super crisis no la que dice pues yo tenía un guardadito allí y te voy a lo tenía hasta en secreto tuyo estás viviendo con una morra gastalona es la verdad es la verdad no digo que es la correcta o no yo no quiero meter en una cosa así pero ella es la gastalona verdad hablándolo por lo claro presente cuando tus cuando tus savings es un billete de dos dólares de buena suerte los savings el chino es un billete que está en forma de camiseta que lo tengo en la cartera en la cartera una camiseta pues ojalá les sirvan todos estos cuatro tips que pues expertos dicen que te puede ayudar a que no te pase eso de pues de que todavía no cobras tu cheque y ya estás bebiendo la quincena verdad es fácil decirlo pero aplicarlo es otra cosa yo creo que son etapas de la vida a veces hay una etapa donde uno gastalón cuando estoy en cierta edad tú dices no pues sabes que ahorita solo se vive una vez y quién saque con ese dicho con esa palabra con ese pensamiento de solo se vive una vez anda uno haciendo las peores decisiones en la vida y yo les quiero recordar una cosa no se vive solo una vez se muere solo una vez se vive todos los días amén si todo va bien vamos a tener nuestro evento de fiestas patrias sí el día 12 de septiembre con un elenco ay 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 que nomás falté yo para que fuera el elenco no si va a estar si va a estar usted no si va a estar pero cantando no 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 cantando no ¿cuál va a cantar? un tatuaje no ha sacado ningún nada nuevo me caen gordos ustedes señores va a ir Largi Hernández señores Joshua Vela Luis Coronel Edith Marquez Río Roma Los Dareyes Sandra Echeverría la actriz va a estar allí mi compa Tapi Quintero Beto y sus canarios va a estar los ganadores ya tengo talento mucho talento nuevo elemento Alex Arellano mi compadre Federico Villa y van a estar ¿saben quién? unos morros que son los hijos los hijos de Los Ángeles Azules que se llama Elidian 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 se llama Elidian y va a haber una sorpresa que no les podemos dar ahorita otro ratito sorpresa pero galardonado y toda la cosa pero aguántense porque esa es una sorpresa que les tenemos Elidian y Don Cheto y después otro artista no voy a hacer que ustedes sea la sorpresa no, no, no la sorpresa no, no ahora también algo importante algo que siempre me ha gustado de estos eventos de la compañía es de que es gratis exacto no vas a pagar nada nomás es llegar con toda la familia y llegar a tu buen lugarcito y que nadie te detenga y aparte Don Cheto ahorita en época de COVID para las personas que nunca han estado ahí en Los Ángeles State Historic Park es un parque como obviamente lo dice su nombre está al aire libre entonces pues también no te tienes que preocupar de que estés en un lugar cerrado que también es un plus obviamente vamos a tener que llevar las medidas de seguridad Don Cheto como cubrebocas y ya nos dirán los requerimientos de si tenemos que estar vacunados o alguna cosa así pero por lo pronto es al aire libre hay que llevar cubrebocas y es completamente gratis imagínese ese line of repítanlo Don Cheto claro que sí señores va a estar Larry Hernández Joshua Vela Luis Coronel Edith Márquez Río Roma Los Dareyes de la Sierra Sandra Echeverría Tapi Quintero Beto Suscanarios Nuevo Elemento Ganadores Tengo Talento Mucho Talento Alex Arellano Federico Villa Elidian Los Hijos de Los Ángeles Azules y otro importante artista que le vamos a ir ahorita no soy yo pero es otro y usted también va a estar y ahí vamos a estar también obviamente aquí del programa va a estar Giselle va a estar el chino todo el día va a estar allí enfadando gente enfadando gente a ti te dejan todo el día porque eres bueno pa'l escenario lo dejan todo el día porque así quien no nos cobra ya viene al chino tú eres bueno pa'l escenario sí señor tú eres bueno pa'l micrófono tú naciste y para esto no sé señor esto es más yo nací con micrófono en la mano sí en la boca en la mano 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 para hablar sí claro así que nos vemos sus primeras palabras fueron sí bueno probando aquí estamos sus primeras palabras de niños bueno arriba la gente de la américa son de panas de las chivas bueno qué fea chamarra traes ahí gracias señor qué fea chamarra traes está al revés no está al revés está al revés es así ah entonces no está fea con razón ay amiga ay 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 hasta regresamos vale es no más puras vergüenzas pero la camisa qué tal horrible señores ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos Giselle últimamente he visto como que te gusta mucho esa ropa a ti como esa versachada así como versachada te veía bien bonita gracias don Cheto porque y por qué te tapas ay todo ya se le ve pero sabes que no somos tele es que es que me dio mi pena me tapé no somos tele pero todo el día anda normal y usted nomás la chulea y se tapa es que me dio pena no sé porque me chivé me chivé chinito ya nos vamos gracias cuánto me cuánto me vende esa sudadera con tal de que ya no verte y la puesta ya la sueño la mendiga sudadera ya la sueño la huella es que es la que traigo en el carro y como aquí se pone frío pues voy por ahí y mire es para lo que para el mendigo frío aquí de cabina si señor pero a mí no te viste ay señor me habla el que se viste la fregada ok pues ya Ferrari ni me diga nada ya se ya se ya se ya se ya se bueno ya nos vamos familia los quiero bien mucho esperemos que mañana ya sirvan los teléfonos no van a sirve mañana no creo no creo yo no ay no vamos mañana los quiero mucho mañana gracias por por la paciencia que nos tuvieron hoy fue un programa un poco diferente hoy fue una hora después artista lo cual está bien porque pues tú sabes de ahí uno ha ameritado mañana debemos ser más temas y toda la cosa mañana ok porque van pensándole los quiero mucho nos vemos mañana síganme en el aire si bravo Gisela el chino al aire si soy Zaid y a la Ferrari como la chica Ferrari no sé a quién estuvo bloqueando hoy pero bloqueó a gente si si bloquease a gente si mana tenía que hacer lo que tenía que hacer eh ni modo ni modo está bien ellos se lo merecen ¿verdad? sí eso muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con Cheto al aire la muy bien la abuelo la abuelo la abuelo la abuelo la abuelo la abuelo Gracias.